Saludos, mis amigos, buenos días. Qué gusto estar con ustedes hoy, por la mañana, hoy día 20 de abril del año 2020. A esta hora comenzamos nuestro programa de mañana. Un elenco, un equipo de comunicadores llevándoles noticias, análisis, informaciones, preparando todo el conjunto de noticias, de novedades de todo el fin de semana para que usted sepa cómo pasamos estos días. Así es que con nosotros está Fulvio, buenos días Fulvio, Fulvio Oreña. Buenos días, buenos días amados José Rosa, buenos días Francis, buenos días Yerlán. Buenos días. Buenos días a todos los amigos que siempre están ahí con nosotros esperando su programa de mañana. Gracias a Dios por estas primeras horas. Gracias a todo el equipo técnico que está trabajando para que esto sea posible. En nombre de Telenor, gracias a todos. Esta semana sea de muchas bendiciones y continuamos con las oraciones por la recuperación de aquellos pacientes que están en cuidado médico. Y también nos unimos a toda la familia con su dolor, dándole fortaleza y que Dios nos dé la esperanza de salir bien en esto, que así va a ser. Vamos a salir bien, Dios mediante de esta pandemia. Le vamos a ganar la batalla al virus. Esto es de mañana. Bueno, gracias Fulvio, Francis, Francis Rodríguez. Buenos días, con vida vente. A Dios las gracias. Y que nos ayude a desenvolvernos en este nuevo día que nos brinda. Gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver. Que con la misericordia intervenga en esta pandemia y pare de una vez y por todas y sane este pueblo y nos libere de esta pandemia. Eso pido por todos. Igual que Fulvio me uno al dolor de muchas personas, amigos. En el fin de semana, un vecino nuestro perdió a su hermana por COVID, Aramis, dirigente popular muy conocido y su hijo que falleció en Estados Unidos de un infarto de 41 años. A él, a la familia, nuestras condolencias, nuestro apoyo moral, porque a la distancia es lo que nos permite estas circunstancias. Nuestra condolencia a la familia de Aramis, a su esposa, que ha estado muy, muy triste. Cómo no, cómo no. Lamentamos muchísimo la tragedia que ha acontecido por la casa de Aramis, dirigente popular, como tú bien decías. Bueno, Gergian, buenos días. ¿Cómo estás? Buen día, buen día. Buen día, Amado. Buen día, Fulvio. Buen día, Francis. Buenos días a Carolina. Buenos días a toda la gente que nos sigue, que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10. Buenos días a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Buenos días a todo el equipo de producción, Joanny Cordero. Ahí será el puente que ya se integra. Eso iba a decir. Se integra ya con nosotros a la coordinación y producción de este espacio, luego de haber durado, bueno, pues unas semanas, ingresado en el Hospital San Vicente de Paúl. Qué bueno. Y que gracias a Dios, no sé, Israel, si me puedes escribir si ya llegaron los resultados de la prueba. Así que gracias a Dios que ya tenemos nuevamente a Israel Puentes, que es un venezolano que ya está radicado aquí en la República Dominicana y que está ahora mismo en perfecto estado de salud. También gracias a los muchachos que están en el control máster, a José, también gracias a Jorge Luis por tanto apoyo y también unirme al dolor que embarga a las familias que han perdido miembros en esta terrible pandemia. No solamente en la República Dominicana, sino en todo el mundo. Qué terrible esto que está pasando ya con más de 162 mil muertos en todo el planeta. Así es, así es. Una tragedia verdaderamente dolorosa y terrible, donde mucha gente, independientemente de que podamos rebasar esta situación, no va a salir bien de ella, porque la situación es indudable. Que afecta bastante a mucha gente. Bueno, buenos días, Carolina Medina, que ya está con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días, Amado. Buenos días. Placer. Placer verte. Buenos días. Buenos días, Jan. Buenos días, compañeros. Buenos días a toda la gente que está con nosotros hoy lunes. Decirles que permanezcan con este espacio para que puedan informarse y orientarse de todo lo que traemos en el día de hoy. Buenos días a todos. Sí, cómo no. Bueno, vámonos entonces, mis amigos, a ver qué nos cuenta la historia. Qué pasó un día como hoy, el 20 de abril, pero en fechas distintas. Vamos a ver las efemérides. Bueno, un día como hoy, en 1564, un terremoto destruye varias ciudades del Cibao, entre estas Santiago y La Vega. Se recuerda o se conoce en la historia dominicana ese terremoto muy celebrado, muy recordado, muy fuerte que fue en ese momento. Tenemos que en 1889 nace Adolfo Hitler, canciller de Alemania, máximo exponente del nazismo y creador del Tercer Ranch. Y por supuesto, el artífice de la matanza de judíos. En 1967, el héroe del 30 de mayo, Luis Samia Mateo, renuncia al cargo de secretario de Interior y Policía, nombrado en esa posición para dirigir las investigaciones del atentado hecho contra el general Antonio Inver Barrera, su compañero de acción en el ajusticiamiento del generalísimo Rafael Leonida Trujillo. Eso ocurrió un día como hoy, en esas fechas ya indicadas. Seguimos con más contenido del programa. Bueno, y Fulvio nos tiene la información del tiempo. Veo que el día está claro, el sol ya se cuela por mi ventana casi. Así es que vamos a ver cómo anda el tiempo. Bueno, Amado, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, hoy vamos a tener un día con pocas nudos, un cielo despejado. En los vientos del este están arrastrando mucha calor, va a hacer calor especialmente en todas las ciudades, en los puntos urbanos principalmente. Y también para mañana y para el miércoles se esperan las mismas condiciones de este sistema anticiclónico de alta presión que está provocando poca humedad en el ambiente y pocas posibilidades de lluvias para nuestro territorio nacional. Se pueden ocurrir algunos chubascos, algunos campos nubosos que se arrastran por los vientos, pero no significativos. En general vamos a tener un cielo despejado, se recomienda a las personas ingerir muchos líquidos y vestir ropa ligera, no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde, porque también los rayos ultravioleta han aumentado un poquito más la presencia con este cielo tan despejado. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Pocas posibilidades de lluvias y mucha calor. Pocas posibilidades de lluvias y muchas gracias por las informaciones del tiempo. Bueno, y vamos a ver, señores, qué tenemos acá en nuestro primer tema. Un colectivo de ciudadanos de San Francisco de Macorís exige a Danilo Medina poner en marcha demandas y atender a la provincia de Duarte. Un grupo de entidades de distintos sectores, a través de un manifiesto de exigencia por el derecho a la vida, así titularon el documento, llamaron directamente al presidente Danilo Medina a poner más atención a la provincia de Duarte, debido a la situación sanitaria por la pandemia del coronavirus. El colectivo Ciudadanos Unidos por la Vida, integrado por grupos sociales, populares, comunitarios, comerciales, empresariales y educativos, así como ciudadanos y profesionales locales, piden al gobierno la realización de pruebas masivas que proporcione el dato real de los infectados, con el fin de tomar las medidas necesarias para detener la propagación del COVID-19. Piden en el documento mayor cantidad de medicamentos e insumos de salud, así como también más material de bioseguridad. La búsqueda de casona de nivel de los centros hospitalarios públicos y privados, ubicando los contactos de cada uno de los casos y hacer desinfección en los centros y en los lugares de mayor riesgo, incluyendo las empresas que continúan produciendo bienes y servicios. Ahí están las imágenes, la reunión física, dicen ellos, la reunión no virtual, como se estila en estos tiempos, sino de un encuentro físico real, en tiempos real, donde se hizo esta reunión. Ustedes ven el distanciamiento que tienen cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver. Bueno, Amado. Ok. Adelante, Julio. Sí, Carolina. Bueno, Amado y Carolina, lo demás. Se anunció en Santiago un plan muy bien concebido, con la participación del ministro de Salud Pública, para entrar en contexto. Y dentro de ese plan para Santiago, para combatir el COVID en Santiago, estaba la integración de todo el ente social, civil y militar de Santiago. Incluía también un laboratorio que podía hacer pruebas del COVID con el sistema COVAS 4.800. Todo lo indicado en ese plan, bueno, pues sirvió de alarma para San Francisco de Macorís. Si San Francisco de Macorís es el epicentro, si San Francisco de Macorís es la ciudad que tiene más contagiados, ¿por qué no hay un plan similar? Entonces, uno de nuestros comunicadores le preguntó al ministro en la rueda de prensa, en este caso fue Víctor Neris, perdón, Roberto Neris, nuestro amigo Roberto Neris, le preguntó sobre el plan de la provincia Duarte, y el ministro le dijo que sí, que aquí existía un plan que se llamaba Plan Duarte. Entonces, ¿en qué consiste ese plan Duarte? Aparentemente, el laboratorio que nunca llegó, que sí se prometió, ese laboratorio no existe aquí, no se está haciendo ningún tipo de prueba, en ese laboratorio móvil de las pruebas COVAS 4.800, que sí se prometió en ese plan Duarte. ¿Qué consiste ese plan Duarte? La seguridad en las entradas, las restricciones, pero lamentablemente aquí no piden la participación, no se han integrado las fuerzas de San Francisco de Macorís, las fuerzas sociales. Y por eso sale este movimiento, este grupo de ciudadanos franco-macorizanos preocupados, donde está la iglesia, donde está el sector comercio, donde está el sector popular, donde está el sector salud, todos los sectores que están interesados, entre otros, ¿verdad?, que no pudieron asistir. Y le solicitan al ministro de Salud Pública y le solicitan al presidente un plan real para la provincia Duarte, donde haya pruebas masivas para poder detectar los infectados y poder así acorralar y romper la cadena de transmisión de este letal virus. Instalar el laboratorio, como ya le dije, traer especialistas aquí para que ayuden a los locales, insumos médicos, que hacen falta muchos insumos médicos. Y en esos centros privados, dicen ellos, ubicar los que están contagiados y también ubicar a todos sus familiares, amigos y contactos que ellos pudieran tener para darle continuidad a esto, entre otras cosas. Lo más importante en esto es que lo que se ha visto, este plan Duarte, se necesita sociabilizar con la sociedad de San Francisco de Macorís y aunar esfuerzos juntos, que es lo que ha faltado, unidad en el combate del COVID, entre otras cosas. Bien, Carolina. Sí, además... Interesante. Sí, dime, Carolina. Sí, bueno, en relación a este colectivo que se ha formado acá en San Francisco de Macorís y que es el cuarto o quinto documento, me comentaba Sixto, Gabín, que conversábamos con él en el día de ayer, donde se le solicitan medidas más extremas o que esas pocas que se han hecho aquí en San Francisco de Macorís, por ejemplo, como la entrada y la salida del pueblo, que estaban prohibidas, que aparentemente, o sea, no es una prohibición real o en todo el sentido de la palabra, y otras supuestas acciones que se mencionaron en principio que con este plan Duarte se iban a tomar acá en San Francisco de Macorís. No ha sido así. Vimos que el ministro vino una o dos veces, el tema de la fumigación, como se entendía que iba a ser mucho más masivo en todo el pueblo, en toda la ciudad. Entonces, sí, de no cumplirse o no atender a este llamado que están haciendo este grupo de ciudadanos de diferentes sectores de San Francisco de Macorís, personas muy respetadas de acá, muchas de las que están ahí o todas, hasta el 22 de este mes es la fecha, en este último documento que se le envía al presidente de la República y al ministro de Salud Pública. Hasta el 22 de abril es la fecha. Hoy estamos, ¿a cómo, muchachos? A 20. Hoy estamos a 20. Hasta el miércoles se le está dando para obtener respuesta y de no tenerlas, se estará ya sopesando o buscando la forma de hacer o realizar algún tipo de manifestaciones en San Francisco de Macorís, guardando la distancia, el respeto y el protocolo indicado con todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero esa es la realidad. No sé por qué Amado se ríe. Bueno, quizá la medicina sea más complicada, más dañina que la enfermedad. Continúo. Se entiende ya para cerrar que para la situación que ha tenido San Francisco de Macorís desde el principio, que nosotros bien sabemos y se ha dicho acá, quedamos prácticamente sin autoridades y esto impactó muchísimo lo que ha sido el tema del coronavirus en nuestra ciudad. Eso es verdad. La situación que tenemos y que teníamos desde un principio, o sea, esas medidas que supuestamente se iban a tomar y ese plan que se anunció, o sea, no ha sido como se dijo en principio. Entonces, ante todo esto, es donde se forma este colectivo y que estarán tomando medidas más drásticas o diferentes, por decirlo de alguna forma. Entonces, no hay. Bien. Yerja, adelante. Bien. Miren, naturalmente, vi ahí el manifiesto, vi lo que piden el colectivo, el colectivo, yo tengo algunas, una opinión, yo lo veo un tanto distinto, porque, ¿qué resulta? Parte de lo que ellos veo que están solicitando con todo el derecho que le asiste, veo que se está, por ejemplo, llevando a cabo. Cuando se hablaba del proceso de fumigación, los que vivimos en San Francisco de Macorís, pudimos ver aquí, este fin de semana, un amplio operativo. No sé si ustedes lo vieron, pero se vio un amplio operativo. ¿Y qué tuvieron que hacer? Y eso es lo que es lamentable con esta cuestión ahora de las informaciones. Tuvieron que llevar incluso ambulancias y los vehículos con sirena para que el pueblo lo viera. Vi ahí, y ahorita lo voy a presentar en nuestro tema, el proceso de desinfección de la mayoría de centros de aquí. Vi que desinfectaron, lavaron las calles del mercado, vi que lavaron las calles de los centros comerciales, incluyendo centros comerciales, por ejemplo, como fue, y escúseme que lo voy a mencionar, la sirena, el Banco Popular, la mayoría de comercios donde se aglomera mucha gente, fueron desinfectados. Que se ve ahí cuando ellos están lavando el hospital, el Federico Lavandier, el San Vicente de Paul, la mayoría de clínicas, vi a Inemé, vi al siglo XXI, vi al doctor Ovalle, o sea, vi que se estaba llevando un amplio operativo, y eso de desinfección y de fumigación está incluido ahí, entonces, quizás se dio en el mismo momento en el que ellos estaban haciendo el documento. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que hay, ciertamente, las autoridades deben dar más información, deben tener un poquito más de cercanía. Ahora bien, hay que delimitar, y esto es muy importante, hay que delimitar lo que son las autoridades de lo que es un colectivo. Naturalmente, el pueblo tiene todo el derecho a participar, pero tienen que permitir a las autoridades que dirijan, porque aquí hay gente, no estoy diciendo en San Francisco de Macorís para que no me saquen de contexto, por favor, para que no me saquen de contexto. Aquí hay gente en la República Dominicana que saben tanto de COVID que deberían estar dando conferencias y deberían estar asesorando a los países grandes como Estados Unidos, como Francia, como Turquía, como todos esos países, ¿verdad? Italia y España. Y aquí hay gente que incluso lo veo todos los días en los medios de comunicación dando conferencias sobre COVID, sobre cómo manejar la crisis, sobre qué hacer. ¿A quién te refieres? No, no, yo no me estoy refiriendo a nadie. Hay maldad en tu palabra. Yo no me he referido a nadie. No, porque uno de los puntos, uno de los puntos que quiere el colectivo es precisamente que se traigan especialistas y el punto de lavado y desinfección es uno de diez. Pero fíjate tú que se está llevando a cabo. Por ejemplo, la desinfección. Aquí se están haciendo pruebas masivas. Por ejemplo, ayer yo vi que estaban en Aguayo haciendo pruebas a todas las personas. En el hospital constantemente ya se están haciendo pruebas. Lo que pasa es que el laboratorio que prometieron, el laboratorio móvil. Bueno, pero aquí no podemos, Fulvio, si uno se lleva solamente de buscar lo que falta, siempre va a faltar, va a faltar algo. Por ejemplo, no es cierto que en un hospital falta. Que no lo digan, que no lo digan entonces. Si me permiten terminar por favor la idea para que entonces no se vea, no se vea accidentado lo que estoy diciendo y no se vea como que uno no concluye nada. Lo importante es identificar de manera real qué es lo que hace falta en San Francisco de Macorís. Es medicina. Bueno, eso tiene que salir en función de una investigación seria que se haga. No podemos decir hace falta indumentaria en el hospital porque cuando usted va al hospital resulta, hace falta otro hospital en San Francisco de Macorís, pero cuando tú vas al hospital casi no hay pacientes de COVID. Información fidedigna, atención a la gente. Nosotros tenemos la información de que por lo menos en el hospital San Vicente de Paul ha bajado la cantidad de pacientes de COVID. Eso lo pueden confirmar. Lo pueden confirmar esa información. Entonces, eso es lo que tenemos que ver por qué ha bajado la cantidad de pacientes de COVID en el San Vicente de Paul. Es porque hay menos casos. Había que ver. Es porque la gente se está quedando en su casa. Hay que ver y hay que investigar. Pero, con esto concluyo, lo importante es, y no me estoy refiriendo necesariamente al colectivo, porque yo tengo una posición un tanto distinta. Lo importante es identificar qué es lo que realmente hace falta para entonces enfocarnos en eso, en eso, sabiendo, ojo, sabiendo que estamos en un momento de emergencia mundial donde los países están compitiendo por todo ahora mismo. Bien, gracias, Yerian. Francis. Sí, buenos días. La verdad es que a mí me preocupa mucho porque siempre abordamos de forma individual y de grupos las cosas que debemos de abordar en colectivo realmente. En colectivo realmente requiere de la presencia de más instituciones o de personas o de liderazgo. Pero ya lo decía Leónel Fernández en su carta al presidente respecto a la provincia de Duarte y que ha servido de plataforma a muchos de los pedidos o al principal pedido que ha hecho el colectivo. Si tomamos en cuenta lo que ha advertido Leónel Fernández en su carta y en la comunicación que ha hecho de 12 puntos en favor de la provincia de Duarte nos damos cuenta qué tan distante estamos. ¿Por qué? Porque la política nos divide. Es Leónel y hay muchos de ellos ahí en ese colectivo que es del PRD, del PRM. No se han quitado el traje de lo político. Si nos unimos todos desde esa orientación en un sentido tendría mayor efecto y ciertamente dice Jan que le ha valido porque cuando sale el colectivo ya hay medidas de esas que aunque han sido muy lentas o muy duditativas como le llamé la semana pasada que era lo que esperaba que el presidente asumiera un rol de verdaderamente de compromiso pero ya hablaremos del discurso más adelante pero aunque critico la falta de unidad la falta de de luchar hacia un o empujar como dice la canción que se ha hecho viral sobre el COVID o las luchas sobre la cuarentena unidos empujando hacia un mismo lugar creo que tendríamos mayores resultados y a mí me preocupa el individualismo a mí me preocupa que hace muchos años este pueblo este país se fue acostumbrando a resolver individualmente las cosas que el Estado se comprometía constitucionalmente y por ley a darle al pueblo agua potable acceso rápido constitucionalmente está establecido pero nosotros sabemos que nuestras soluciones se han ido resolviendo individualmente con una cisterna un pozo tubular una una máquina de extracción y algunos tinacos ahí está resuelto pero individualmente a diferencia de lo que tiene que no tenemos con qué hacer eso entonces es un simple ejemplo del por qué a mí me preocupa que en momentos de crisis no inteligimos un verdadero plan de unidad empujando hacia un mismo objetivo obviamente que como recordado Carolina también yo lo recuerdo nosotros iniciamos este proceso de cuarentena con los mandos y los capitanes más importante por todos los capitanes que estaban destinados para enfrentar fuera de batalla todos estaban infectados eso fue eso fue un gran como te digo una situación muy grave quizá la más grave que sea la más grave entonces yo aguro y me satisface oír y le doy la credibilidad a lo que ha dicho Jack Young respecto a que el hospital reporta menos casos eso a mí me satisface porque cada vez que puedo hablar pido a Dios de que intervenga y que definitivamente frene la pandemia pero a mí me preocupa vuelvo y repito el individualismo la de aportar algo la de buscar el principalía y reconocimiento y eso para mí en tiempos de crisis es peligroso ¿para qué te refieres a Francia con eso? ¿Pero en qué es una principalía? bueno que hacen una especie de hay grupos que se están proyectando aportar algo adelante en el en el pliego de demandas de este colectivo está la parte de coordinar la entrega de los alimentos se ha visto entrega en la noche en la madrugada y también a nosotros nos llega a las innumerables llamadas de diferentes sectores de San Francisco de Marcoris diciendo que no le han llegado los alimentos quienes hablan ahí tienen autoridad para hacerlo porque ellos a través del grupo Fuerzas Vivas han entregado miles y miles de raciones en diferentes puntos sin ser duplicativas ¿pero este grupo es también Fuerzas Vivas o es parte de...? no, no, no hay hay personas ahí como el padre Moncho ok son de las Fuerzas Vivas Juan María García que creo que está ahí y Juan María García que sí saben repartir alimentos ok y ellos llaman a una mejor coordinación otro punto sumamente importante que ellos llaman es educar al pueblo jornadas educativas para orientar al pueblo doctor la vieja no aprende a hablar eso bueno pero hay que seguir por los diferentes medios radiales orientarlo en qué sentido porque a mí me gustaría saber tuve la iniciativa que tomó el ministro de salud pública con una guagua con un mensaje bien dado que se estaba desde el primer día fue eso te acuerdas que andaba una guagua aquí con un mensaje le han hecho caso a esa guagua eso debía de continuar debía de continuar porque la educación ¿tú crees que es necesario que le repitamos a la población cuando todos los días lo hacemos desde diferentes medios de comunicación y a través de las redes sociales que no salgan de su casa hay que continuar hay que continuar la orientación hay una situación hay una situación espérate Francis déjame decirte algo o decirles algo a ustedes hay una situación aquí y es que una de las cosas que ustedes no tocaron que creo es un error táctico de ese grupo es darle un ultimátum al gobierno a los gobiernos se les da ultimátum ¿por qué? porque ¿qué va a pasar el día 22? van a tirar a la calle a un grupo de gente a protestar a crear una situación mucho más grave a provocar un enfrentamiento con las autoridades el CIA ejército que está en la calle que se va a meter en el lío óyeme es una imprudencia poner esa fecha es una imprudencia ¿por qué? yo le compro a Yerjan lo que planteó vamos a ver ¿qué no se ha hecho aquí? porque yo le voy a decir algo realmente no se ha hecho todo lo que se dijo pero no se ha dejado de hacer es decir muchas de las cosas que se dijo se hicieron lo que hay que tratar es de que se hagan de manera más universal vamos a decir que lleguen a más personas lo que se ha dicho porque por ejemplo no es cierto que se ha aumentó que se aumentó el costo o el precio de la tarjeta solidaridad no es cierto que se han dado tarjeta a gente que no estaban que entraron con el programa quédate en casa sí ha pasado pero quizás no se le ha dado a todo lo que todos esperaban además debo decirle algo este es un pueblo de gente exagerada aquí sí no no eso es así usted se come usted se come medio plato de comida dice no no yo cogí la pala para mí hasta el concón me lo comí este es un pueblo de gente exagerada hay gente que dice en los whatsapps que nos llegan a nosotros cada día dicen por aquí no ha pasado nadie fumigando por ejemplo y real y efectivamente sí pasó hace tres días o hace dos días pero no han vuelto y ella entiende que no ha pasado o él entiende que no ha pasado quizás en el momento amado aportarte ahí quizás en el momento en el que pasaron quizás estaban en la cocina o en la parte trasera de la casa y no lo vieron por eso estoy en el sentido de que se haga un como te digo vamos a decir un estudio para determinar que no se ha hecho y que nos falta que nos falta porque el tema realmente hay habitaciones camas disponibles realmente el hospital ha estado dando un tratamiento adecuado según lo que uno puede ver entonces cuál es la queja yo le voy a decir algo fíjense que eso me recuerda el colectivo me recuerda el colectivo de organizaciones populares de Arami de Luis Abreu y ese ¿se acuerdan de eso? sí se ha sido hasta poco inteligente en definitiva las iniciativas siempre van a ser magníficas interesantes que la gente se meta pero hay que ser prudentes pero hay que ser más objetivos y tener unos fines alcanzables sobre todo en tiempos de crisis y sabemos sabemos que el gobierno lejos de lo que dijo el presidente ha ido asumiendo paso a pasos posteriores las medidas incluyendo las de hacer pruebas la de los diagnósticos que siempre se ha dicho y sobre todo mira esto ¿por qué no reactivamos? ¿por qué no pedirle que se reactiven la zona franca para producir y que el gobierno produzca para que nos entregue a nosotros la mascarilla que es lo más sencillo la mascarilla que nos den guantes eso ha tenido un costo en la canasta familiar increíble te lo digo por nosotros porque los costos colaterales de conservarlo fuera de las calles son amplios porque tú sabes cuánto están llegando las mascarillas cualquiera de esas a 500 y se dijo desde un principio el congelamiento de los precios el gobierno ha dejado libre a un negocio de la pandemia el negocio de la pandemia aquí hay gente que ya te mandan en los whatsapp y en la instagram como si tienen negocios particulares vendo mascarilla vendo de manera marginal vamos a la pregunta del día fuera de ahí si el gobierno no toma control serán peores las consecuencias vamos a recordarle a mis amigos a los amigos la pregunta del día o planteársela por primera vez ¿está usted de acuerdo con el cierre temporal del mercado municipal de San Francisco de Macorís? esta es la pregunta del día ¿está usted de acuerdo con el cierre temporal del mercado municipal de San Francisco de Macorís? mándenos su opinión al 829 1 3 3 81 y adelante dime pero el mercado nunca se ha cerrado ¿verdad? 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 con la medida hemos estado mira parece que a producción se le olvidó eso ahora Carolina tú que estás hablando ahora de cierre habla de apertura mira yo lo que le quiero hacer una pregunta a usted oye ¿qué es lo que se va a abrir dentro de poco? ¿cuándo? o sea ¿qué es lo que se va a cerrar? ¿y qué se va a hacer en San Francisco de Macorís? o sea nosotros no tenemos autoridades para decirle a un sector en específico a un grupo de gente que si te mandan a cerrar esa institución llámese el mercado municipal de San Francisco de Macorís que lo veamos que al segundo día pues ellos estén en otra zona ubicada y que de hecho esto conllevó al cambio si se quiere de la dirección de 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 acá del el 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 nuestro director del comando general nordeste el general no me sé el nombre de él o sea de hecho se entiende que esto conllevó al cambio el traslado de este señor porque de alguna forma aperturó o motivó que se movilizara el mercado y nosotros nos preguntamos pero entonces que lo dejen abierto donde están porque por lo menos tienen las condiciones dentro de su desastre o la estructura para ellos estar ahí y no en un parque no en un parque mira que lo que pasa el tema está en lo siguiente el ayuntamiento no debió haber cerrado el mercado sin haberle dado una opción a los mercaderes y por qué qué iban a hacer esa gente retirarse a su casa a pasar hambre no puede óyeme no puede existir medida gente que tiene inversión y que además tiene una clientela que lo visita regularmente que están en riesgo de perder su negocio si tú se lo cierras definitivamente entonces lo que debieron de haber hecho era darles una opción hay un mensaje que tenemos Carolina 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 hoy ahora es las 7 y 38 si las 7 y 38 muy bien cuántos faltan 22 exacto 22 minutos para ver San Miguel estamos de regreso con ustedes mis amigos esto es de mañana un programa un programa de comentario análisis entrevistas donde cada día un equipo profesional le lleva las informaciones para que usted comience su día debidamente informado y bueno con toda esa esa cantidad de información que nosotros vendimos acá mis amigos tengo un amigo que necesitaba un vehículo y eso yo de una manera muy particular cuéntanos eso amado gracias estuve buscando un vehículo para mi trabajo la verdad que perdí mucho tiempo estuve cansado y no lo encontraba hasta que me dirigí a ruta 56 auto import el mejor dealer del mercado ahí usted encuentra la marca que quiere el modelo que quiere y las facilidades de pagos son sumamente enormes usted cruza frente a Guayo y usted ve ahí imponente esa arquitectura moderna esa belleza de edificio de ruta 56 auto import deténgase y solucione sus problemas de una vez y por toda ruta 56 auto import el mejor dealer del mercado bueno eso está ahí a casos kilómetros de la ciudad de San Francisco de Marcos en la carretera Controba San Francisco así es antes de pasar con el tema de Francia tenemos una llamada de un amigo televidente adelante buen día buenos días lo que está diciendo Francia ahorita tiene mucho valor aquí en nuestro país cada quien se está preocupando por estar bien cada quien si tú tienes tu comida en tu casa tú estás bien si tienes agua tú estás bien no importa que el otro se joda antes no era así por ejemplo mira lo que pasó con la MUNED lo que pasó en la MUNED la etapa que se le hizo a los franco marcorizanos yo no soy uno de ellos pero me siento dolido porque con lo que ha pasado aquí es para que San Francisco de Marcos esté tirado y esté tirado a la calle si ve hacia otro país eso le ha llegado lejos y nadie habla nada de eso lo aporte que cada quien hizo con su sudor que se lo quitaron esos delincuentes porque esos son delincuentes son delincuentes que lo conoce todo el mundo que se hacen ricos con el sudor de la gente que ha hecho un día que deja de comer para guardar algo entonces aquí está pasando esa situación por ejemplo yo no sé si los demás están de acuerdo en ese programa de lo que tú estás diciendo de que en San Francisco de Marcos todo está bien en cuanto al coronavirus yo no lo veo así porque aquí hay incertidumbre mira yo brego con movimiento de tierra aquí brega con ferretería el otro brega con vendiendo vehículos pero nadie sabe aquí no hay orientación de que alguien diga mira tú puedes salir a la buraja de esta forma o aquel de aquella forma aquí no se sabe en cuanto afectado hay cuanto muerto hay o sea no hay lo que decía mi hermano Francis aquí no hay una comunicación ni siquiera en los programas porque muy bien lo que tú estás diciendo que se está formulando que se está la cosa está bajando pero debe de ser organizado ustedes son cuatro personas o sea si entre los cuatro dicen lo mismo nosotros estamos de acuerdo pero no una sola persona que diga que la cosa anda bien o sea yo creo que deben de revisarse y en cuanto a los MUNED esas personas que están pasando la de Caín su dinero que se ganaron yo creo que alguien tiene que dar el frente y salir a la calle porque los grupos populares y los mismos políticos si es para otra cosa salen al frente del pueblo pero si hubiera sido los Estados Unidos o en España hace tiempo que ese dinero había aparecido muchas gracias muchas gracias gracias al amigo que llamó Francis Rodríguez este momento me indica que nos tiene me indica vamos a ver adelante si ahí está la gracias equipo a todos que tengan un feliz inicio de semana a toda esta población de San Francisco de Macorí esperamos que Dios siga haciendo su obra que las autoridades comprendan la importancia de las pruebas y de los aislamientos y sobre todo de darle seguimiento a las familias afectadas de hecho tengo que admitir que la salud pública no ha seguido llamando para saber cómo andamos y entiendo que por el ciclo de los 20 días que ya llevamos en la parte o etapa cuando murió nuestro padre aunque estamos claros de que nuestro padre no murió de COVID y que sus aficiones de salud eran otras en este caso nosotros pedimos a Dios que siga poniendo su o pasando la mano a tantos enfermos y al pueblo que se sostenga en esta cuarentena fuera de las calles bien yo tengo un tema que lo quise abordar el viernes pero no fue posible y está dentro de lo que en una ocasión yo me referí que alguien en algún momento tendrá que darnos una explicación primero por el origen de donde parte el virus en Wuhan China y que el afectado cero era empleado de ese me refiero al que dio origen a a la propagación era empleado de ese laboratorio y fue el quien puso la alerta en China pero finalmente él mismo muere del COVID un tipo joven un médico chino joven pero alguien en algún momento tendrá que darnos la respuesta porque siempre me hago la pregunta ¿qué carajo se hace manipulando y fortaleciendo un virus que en principio no era eso y que de forma se invierta para producir algo de esta naturaleza no lo entiendo pero alguien en algún momento tendrá que darnos respuesta y de hecho hay referentes y ya Estados Unidos a través de un del pedido que hiciera el el senador Marcos Rubio de la Florida pidiendo de que se haga con los socios de Estados Unidos vale decir Corea del Sur en la el Japón y los demás una investigación para determinar si fue eh un virus que de forma descabellada se hiciera público a través de un empleado de ese de ese laboratorio pero su propagación su letalidad aunque en principio se ha evaluado que es muy baja y que tiene que ver con con las afecciones que cada año sufren los ciudadanos del mundo de hecho aquí cuando hay una gripe eh prácticamente nos topetamos todos con gripe y ya tendremos que cambiar forma de de convivencia y hace tiempo que hemos debido de tener la astucia que han tenido los mismos japoneses de que si tienen gripe y están afectados pero tienen que continuar a ser eh esto va esa parte que están mostrando va ahora en un momento para que me las retengan ahí eh siempre llevan una mascarilla pero es para no para protegerse así sino para proteger a los demás y creo que esa será una de las medidas o una nueva costumbre que tendremos que adoptar en el caso de república dominicana ya tuvimos con ansias pedirle al presidente de la república que asumiera el liderazgo que evadiera lo que él mismo llamó que no hay tiempo que no es momento para politiquería pero precisamente la propagación de la politiquería ha venido del propio gobierno cuando le ha entregado que todo lo que debió hacer el gobierno desde el principio prueba insumo pero entregárselo a la población me refiero mascarilla alcohol guantes para proteger tu población lo ha hecho un candidato y de hecho los demás candidatos han hecho sus aportes pero hemos esperado que aquí república dominicana las autoridades asumieran el control porque siempre he pedido que alguien me diga en qué etapa estamos y me han dado hoy escuché a Yalian al inicio escuché a Fulvio admitir que ciertamente ha bajado y que en el hospital se están reportando menos casos pero alguien que nos explique en qué etapa estamos y a dónde estamos con respecto a si tenemos acorralado o identificado el corral donde está el virus porque recuerden es que nosotros somos de las comunidades del país que este virus es comunitario se clasificó comunitario porque estábamos en un ambiente de alta propagación pero que resulta que en las medidas que se han tomado han sido un tanto duditativa he dicho y lo reitero y que han venido como gota a gota y a la medida que se agravan las cosas el gobierno se ve obligado a enfrentar definitivamente las cosas que hoy se estén haciendo pruebas no era la misma medida que hace una semana atrás y el presidente en su alocución tampoco se comprometió definitivamente solamente de unos datos que no existen pero que resulta el propio el propio ministerio envió una un comunicado donde el el ministerio que es lo que le voy a pedir a la producción que lo coloque marcado el ministerio de salud con el oficio 634 de fecha 17 4 donde indica sobre el uso de pruebas rápidas en la fase de emergencia de COVID el ministerio de salud pública en uso de las atribuciones y establece unos reglamentos una ley y demás prácticamente en virtud de estado de emergencia secuestra o dice que lo privado y público es el ministerio que lo va que lo estará autorizando entonces yo no comprendo a dónde está el plan de contingencia que se refiere a universalizar las pruebas si están si están concentradas aunque el ministerio autorice por vía de un oficio y yo le pregunto el hijo de Machepa aquí en Macorio ¿cómo logrará que el ministerio le mande un oficio para que le puedan hacer o lo puedan atender para hacer una prueba yo le pregunto entonces se contradice la estrategia contradice lo que demanda el momento que es la universalización de las pruebas ya que el estado ha comprendido que no puede dejar sujeto a lo privado por el costo Francis te puedes hacer un aporte ¿eh? te puedes hacer un aporte ahí sí claro nosotros recibimos 400 pruebas aquí para San Francisco de Macorís el diputado Franklin Romero lo va a estar distribuyendo junto con el departamento de salud del partido hoy a todos los centros de salud de San Francisco de Macorís y de la provincia bien al San Vicente le va a entregar 100 y así también a los demás centros de salud ha acordado con la directora regional de salud pública previo acuerdo con ellos bien para que sirva para la población y para que no tenga restricciones así mismo así mismo es decir que el salvoconducto que se pueda el salvoconducto que se pueda utilizar de la nueva directora que a la vez hay que decir que bueno que haya una persona en la dirección porque como dijimos para dolor y pena nuestra hemos enfrentado esto sin ninguna autoridad presente sino por 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 excepción o por necesidad ausente pero mira que interesante cuando tú me recuerdas que hay una nueva incumbente que es militar que tiene más de 30 años de servicio pero que cosa tenga este pueblo san francisco de macorís una pujante ciudad la que una de las ciudades que más aporta al pay al pay de la república y donde están los niveles económicos más importantes no tengamos en ninguna de las direcciones una autoridad propia procuraduría de la capital dirección de salud de la capital de todo aquí las fuerzas vivas tienen que manifestarse también que las autoridades porque fíjate una cosa en la forma que aborde un 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 ciudadano de otro lugar los problemáticos de macorís es muy distinto se requiere tener de qué conocimiento y tener interés de su de su patria chica y eso yo lo he criticado entonces volviendo al tema de san francisco de macorís y las soluciones gota a gota que se han ido asumiendo producto de esa falta de decisión y de autoridad veo que todavía el mercado sigue teniendo una incidencia yo dije en día pasado que no avale ningún tipo de medida si no se lleva a cabo un plan que se diseñe conjuntamente a la medida que usted va a tomar para que haya un resultado y es donde entonces entra lo que yo he criticado del individualismo con la fórmula que nosotros nos hemos acostumbrado una democracia insuficiente y donde tenemos un estado social democrático y de derecho donde el estado se compromete y el pueblo sigue sustituyendo al estado de forma individual y dentro de las posibilidades económicas porque las soluciones a esos problemas que yo te puedo referir de energía de agua de salud en los que tienen más billetes la cosa es totalmente distinta porque hay hay la posibilidad de viajar al extranjero a tratarse con médicos del extranjero pero nosotros no tenemos que quedar aquí y la salubridad pública que nos la tiene que entregar el estado la tenemos que solventar nosotros con seguro médico y con dinero pero eso no es individualismo en realidad porque esas son necesidades que tú tienes que cubrir sí o sí es decir no yo parto de lo que el estado dice que te dará salud te dará educación pero el hecho de que yo me la y nosotros lo estamos resolviendo individualmente eso libera al estado de la responsabilidad sí pero eso no quiere decir el individualismo como tal es una actitud personal de las personas que quiere vivir fuera del grupo fuera del conglomerado entonces en realidad nosotros no eso que tú dices no determina un estado de individualismo sino de necesidad las soluciones me estoy refiriendo a las soluciones cada quien resuelve de acuerdo a sus posibilidades pero no exige en conjunto que el estado lo cumpla es que me refiero a esas cosas que me refiero pero qué hacer entonces si el estado no me da el agua y qué tengo que hacer compra un tinaco sí pero entonces compras también tapones de agua ¿verdad? eso es una irresponsabilidad del estado que nosotros tenemos que ayudar a que se organice amado ¿eh? de todas maneras señores y concluyo con esto porque ya sé que el tiempo nosotros como Franco Macorizano debemos aspirar primero que no seamos los ciudadanos las causas de nuestro propio problema cuando se nos ha pedido cuarentena se siguen las filas el aglomeramiento de personas el mercado público municipal no concluye la separación del oficio y de la aglomeración de personas y nuestras autoridades nuestras autoridades ahora es que empiezan a recomponerse porque ya tenemos una dirección de salud y esperamos que en la medida de lo posible se nos informe en qué etapa estamos y cómo ha ido desarrollándose la actividad de salud para contrarrestar el COVID-19 que hoy por una propuesta muy astuta vía Andrea Manjarret que ahora llamemos y no le demos nombre sino con vida 20 y saludar y saludar ya las entregas que está haciendo el grupo RICET a las clínicas mandé un video ahí porque parece ser que ellos están haciendo entregas individuales también de acuerdo a los aportes que prometieron dar pero espero que sea el pueblo que reciba también las mascarillas los guantes y la forma de protegerse por parte del gobierno bien gracias Francis vamos a pasar a Gerjan que está con nuestro invitado del día de hoy adelante Gerjan así es estamos con el comerciante Eufemio Vargas Lima con quien vamos a conversar sobre diversos tópicos específicamente sobre la situación verdad de tenemos por aquí los importadores que según tenemos información no están despachando los productos de primera necesidad hacia San Francisco de Macorís vamos a contratar qué tan cierto esto y cuál es la situación que se está dando buenos días Eufemio buenos días directos amigos y a la vía Carolina también nosotros en la semana pasada hicimos el anuncio de que lo llevamos hasta la falta en instancia y también ante el Consejo Nacional del Comercio y ante el Pro Consumidor de que la industria ha sido importadores no estaban enviando mercancía a un sitio de Macorís porque los transportistas de ellos propios no quieren venir con los mercados entonces los transportistas públicos tampoco quieren venir entonces hemos llegado a un acuerdo donde le decimos que solamente se envíen el transportista el chofer que no envíen ayudantes ni nada que nosotros la descargamos y otra mercancía la estamos yendo a buscar entonces ¿qué fue la propuesta que hicimos? hoy vemos con mucho agrado que había comenzado a llegar camiones a San Francisco ya con mercancía con esas condiciones de que nosotros descargamos y solamente que venga el sector y que si quieres se quede dentro del camión porque ellos piensan que un gran tipo del coronavirus anda en el aire y eso no es así tengo contacto cerca de la gente así que agradecemos a la industria y a los importadores que han hecho caso a nuestra petición y a ustedes porque a través de los medios han movido esto y hay un programa que es donde yo primero lo digo los programas están dejadas a ver con Carolina y ellos desde ahí comenzaron a llamar por eso es tan bueno que las cosas se digan a través de teleno porque todos los pasos que no se ven a nivel nacional pero estamos más contentos porque está llegando mercancía y va a llegar más el pleito que teníamos que estamos dando gracias porque está llegando con un febio Francis Rodríguez tiene una pregunta adelante Francis es posible que esa situación encarezca los productos de primera necesidad y los comercios locales se tengan que ver obligados a aumentar porque hemos visto un aumento desmesurado en muchos productos o que usted entiende que ha debido de suceder porque creo que en la pandemia los precios debieron de estar congelados y hoy tenemos un complejo más barato le pregunta Francis que si entiende usted que esta situación puede provocar un aumento en los precios de los productos no porque productos están en abundancia lo que sucede es que incluso las industrias han justificado también el hecho de que no quieran venir los transportistas que las el personal de ellos estaba trabajando solamente en medio tiempo porque tienen que irse temprano por el asunto de del toque de queda y que algunos no van porque son mayores de edad pero eso se va a ir solucionando y no ha habido alta solamente se han producido alta en productos de largo como los limones y cosas así pero a nivel de producciones en las que nosotros vendemos la cosa solamente era la escasez pero los precios han seguido totalmente igual gracias a Dios don Femio correcto adelante Fulvio Fulvio le tiene una pregunta si en las soluciones a la pandemia que se han buscado en San Francisco de Macorís han integrado el sector comercio que usted representa le pregunta Fulvio que si en las soluciones que se han buscado contra la pandemia aquí en San Francisco si se ha incluido al sector comercio las funciones las soluciones las acciones que está llevando a cabo el gobierno si se ha incluido el sector comercio si incluso han estado limpiando higienizando los frentes de los negocios nosotros hemos también reciprocado eso haciendo lo mismo dentro del establecimiento se exigen las macarillas y los guantes a los empleados y a la gente que van a comprar particularmente nosotros en nuestra empresa hemos puesto la política de que solamente atendemos pedidos por correo por whatsapp y por teléfono para no tener la presencia de tanta gente ahí para que no vayan a contaminar los empleados o los empleados contaminados a ellos entonces para evitar eso la cercanía solamente estamos atendiendo pedidos por teléfono whatsapp y correos electrónicos para entonces enviárselo a su casa y que la gente no tenga que moverse a buscarlo para ver lo menos la menos personas que tengan que andar en el medio correcto una preguntita adelante en relación a la posición que ha asumido este fin de semana el colectivo que se ha formado acá en san francisco de macorris sobre posibles iniciativas de manifestaciones dándole una fecha hasta el 22 de este mes es decir hasta el miércoles al gobierno y al ministro de salud pública al presidente y al ministro qué opina usted sobre esto esas posibles iniciativas que tomando teniendo el protocolo en cuenta y demás tomarían ellos de no dar respuesta a estas solicitudes ¿usted puede escuchar eufemio? no, no Carolina Medina le pregunta sobre el ultimátum que dio el colectivo al gobierno de la República Dominicana con relación a la fecha del día 22 le dieron un ultimátum para entonces iniciar algunas verdad acciones ¿qué tiene usted que opinar en torno a eso? sabe que este tiempo no son tiempos de crear conflicto ni de buscar conflicto pero usted está firmando ahí aparece el nombre suyo eufemio lo que pasa es que cuando fueron a formar el colectivo me preguntaron el nombre que si yo podía yo le explico mucho gusto pero realmente el colectivo lo que debe es excluir pero eso por ejemplo de manifestaciones nada por decirlo yo estoy haciendo que la disidencia lo que están haciendo pero no en ningún momento que hayan confrontamientos entre las autoridades de nosotros porque esto es un tiempo de soluciones son tiempos de paz son tiempos que tenemos que ayudarnos unos a otros y el Estado ahora mismo hay que ayudarlo a resolver la situación que tenemos porque el Estado somos todos entonces el gobierno es parte del Estado pero la gente que está en el gobierno pudiendo aceptar las respuestas son empleados nuestros nosotros los ciudadanos somos los que los pagamos por lo tanto tenemos que ayudarlos para que esto llegue a feliz término y que lo que puedan o podamos quedar vivo que contemos la historia de lo que ha pasado pero que nada que pueda buscar buscar choques ni físicos ni verbales son momentos para ello Eufemio entonces con relación a ustedes como colectivo y también como sector comercio ¿qué entienden ustedes que ha faltado en San Francisco de Macorís y en la provincia de Duarte para combatir el COVID? Yo pienso que una de las situaciones que hay que hacer para alejar la gente es que el toque el toque aunque sea por tres fines de semana viernes estado de momento las 24 horas de esa manera esos tres fines son de recogestionamiento y la gente no sale mucho a la calle y de a el lunes a jueves hasta la gente se abastezca de productos y puede hacer violencia siempre guardando el protocolo que dijo el Ministerio de Salud Pública pero que siento que una medida extrema no es necesaria para una solución así tiene que ser externa es que el toque de queda hasta las 24 horas viernes estaba hoy domingo usted verá que con tres o cuatro fines de semana así del toque de queda comienza a bajar realmente la cantidad de infectados pero realmente nosotros tenemos muchos infectados porque había mucha gente en fila para hacerse las pruebas yo creo que esto va a comenzar a bajar la cantidad de personas primero porque la mayor parte de la gente estamos tomando precauciones y segundo porque ya se han hecho muchas pruebas y los que han salido de positivos ya se han hecho de positivos y que han tenido negativos ya se han hecho de negativos o sea que me parece que el boom que tuvimos eso va a ir bajando con la gracia de Dios contempla Juan era una preguntita Eusenio contempla el empresariado hacerle pruebas a los secretarios aunque usted me lo ha preguntado quiero indicar que San Francisco tiene que unirse para que el gobierno presione a la compañía Munez para que devuelva el dinero a esa gente mayores enfermas que no tienen que comprar alimentos que no tienen que comprar medicinas y que se están muriendo algunos porque los alimentos quedaron con los cuartos de ellos con el ahorro de decenas de años por lo tanto y ellos por eso el gobierno lo presiona a través de las instituciones y de justicia y ellos no tienen el dinero efectivo que yo sé que tienen mucho es bueno que traten de investigar y coger los activos que tienen los activos para convertirlo en dinero para irle dando aunque sea el 25% de lo que la gente tiene en lo que llega al efectivo y ese dinero va a circular y mucha gente podrá comprar su medicina y podrán comprar su valiente así es Fulvio tú tenías una pregunta sí que si el empresariado de San Francisco contempla hacerle pruebas a sus empleados Ufemio le pregunta que si el empresariado de San Francisco contempla hacerle pruebas a sus empleados normalmente se le hace se están haciendo pruebas lo único que se están haciendo pruebas paulatinamente porque si tú tienes 60 empleados no vamos a mandar los 60 juntos pero en partida de de 10 puede hacerlo para no parar el trabajo porque nosotros no hemos indicado el trabajo ahora pero además de que se están tomando las precauciones además de que se le está poniendo mascarilla que se le está poniendo guantes se están higienizando los camiones se están higienizando los pasillos todos se están mandando hacer pero por sección de 10 en 10 y con quien contamos en buena porque nosotros tenemos ahora mismo alrededor de 12 empleados fuera conseguieron positivos ya eso se aparta hasta que termine la cuarentena esto va mermando realmente la disponibilidad de empleados para trabajar pero es necesario para que puedan curarse y que no contaminen el resto realmente de la humanidad ni la persona que ellos tocan gracias a Dios de los empleados que han sido tocados con esta enfermedad ya varios varios han sido dado de alta y están en su casa gracias a Dios tranquilamente correcto bueno pues muchísimas gracias a como fue Mio Vargas quien es comerciante aquí de San Francisco de Macorís y una persona que siempre se mantiene verdad en el pueblo y así es un comunitario un comunitario así un gran comunitario el señor don Ufemio así que gracias don Ufemio bueno adelante no quédate ahí veo muy interesante que dicen nuestros amigos del WhatsApp quiero quiero darle una opinión sobre lo último que dijo Ufemio es que llama la atención la al gobierno para ver si puede ayudar o a presionar a la gente de Mune que por lo menos esas personas de baja de bajo monto que son personas mayores que tenían cien mil doscientos mil pesos se le pueda ir dando y saldando yo creo que es muy atinada la propuesta de don Ufemio que creo la empresa puede hacerlo y debieran de hacerlo porque hay mucha gente que está pasando mucha necesidad y que dependía de esos chelitos así es pero acuérdate abogado que eso está en manos de los jueces sí no pero ellos han ido haciendo pagos eso es extraordinario pero yo no sabía nadie sabía yo no sabía eso sí ellos le han hecho pago a personas ah pero que bueno saber eso ay vámonos con los whatsapp me da mal no te bueno saber eso yo tengo varios clientes eso es una primicia eso no es primicia es que todo el mundo sabe que hubieron algunos que ya cobraron ah bueno pues yo no lo sabía es una primicia no es que se está haciendo pago no quiero que me lleven hasta allá es que sabemos de personas que han recibido su pago pues entonces están haciendo pago no bueno de forma no no de forma irregular porque se supone que deben afrontarlo todo y como ellos han hecho pago de forma irregular a personas llegado lo que sea que pueden hacer entonces para bajar la tensión recoger a esas personas mayores de san francisco de macorís que hoy no tienen con qué sostenerse y le hagan y le hagan los pagos y salden eso así es con las otras deudas bien en el whatsapp tenemos a daniel desde los trieles en san francisco y dice buenos días es que es muy bueno opinar sin ver la realidad de los pueblos si cierran el mercado cómo viven esas personas si no tienen botella y sueldo grande como lo que tienen mucho de este pueblo pago para ser bulto en las instituciones que dios nos ayude en un pueblo donde hay tantas personas que saben y al final dando muestra de que todo es improvisado y que no dejan a lo que sabe a lo que sabemos nada adiós caramba castillo desde vista al valle dice caramba esos textos tan amplios buenos días con relación a la opinión de amado de que somos exagerados no lo que pasa es que el gobierno tiene que velar por todos los ciudadanos no por un poco yo tengo más de un mes quedado en mi casa y no puedo decir que ni un candidato ni ninguna iglesia me ha traído nada a mi casa ni mucho menos el plan social ya lo sabe amado no le estoy pidiendo nada a nadie pero en gobierno le está dando los bonos a los casos esa bueno somos una familia de seis personas cuatro niñas que están en el liceo y una en la escuela y no y nosotros no tenemos la tarjeta de soledad todos estudian con relación a la limpieza hay que estar de acuerdo con salud pública está bien pero deberían también fumigar para los mosquitos bueno y belice pantaleón dice buenos días mi gente desde salcedo roberto de san francisco dice buenos días aquí en san francisco de macorris es difícil que la curva del virus descienda porque aquí la gran mayoría de personas circulan en las calles como si fuera un día normal el número que termina en cincuenta y ocho ochenta y tres dice buenos días por favor la yaguiza sigue igual por su cuenta o sea que la gente me dicen que la yaguiza anda la gente como que como si tuviéramos en navidad reinaldo sánchez dice buenos días el mercado debe ser acondicionado porque está ubicado estratégicamente le queda cerca a todos prácticamente porque además pasan por ahí varias rutas de transporte público lo que deben hacer es otros mercados satélite y así descongestionar un poco se mantiene más limpio el actual y ahí vamos a darme el lío porque todo el mundo quiere estar ahí el cuarenta y dos ochenta y dos dice saludo buenos días algún ciudadano está abusando y relajando con el toque de queda y el distanciamiento que deben tener la gente por el COVID y les digo mira ya ya el viernes yo di la denuncia en el programa de toque del mediodía del hermano Roberto Neres y es que la yaguiza no se ha cumplido a cabalidad la cuarentena lo han hecho sin mucho sacrificio lo han hecho combinado a una vida más o menos normal donde se juega dominó donde se reúnen y beben cerveza y donde hay jugada de gallo todavía bueno el ayuntamiento tiene el control de la jugada de gallo porque eso es un provento que autoriza el ayuntamiento y que puede a los días enviar sus inspectores para frenar eso el 4282 dice les digo que si es que se quieren morir que sigan así sin mascarilla ni guante y nos dejen vivo a lo que si estamos cumpliendo con la medida de las autoridades que los familiares no se olvidará de esos muertos nos llevarán flores al cementerio pero que fuerte el número que termina en 6568 dice buenos días desde mi óptica la letalidad del COVID muestra un comportamiento un poco raro pues se ensaña con personas mayores y con y con su sistema comprometido lo que a lo largo a largo plazo significará un gran ahorro para los países desarrollados pues la mayoría de ancianos están muriendo caso de España Italia Estados Unidos lo que significa un gran como así un gran ahorro en su sistema sanitario y de pensiones sé que mi análisis es un poco macabro pero acabo de entender un virus o enfermedad con un comportamiento raro bueno es una teoría de las teorías conspirativas bueno es una teoría es una teoría de esa persona y bueno y él tiene su derecho a expresarla y bueno es una teoría de la que se ha hecho viral en algunos medios internacionales de que tiene un objetivo y fíjate algo China no solamente controló el virus que es donde ellos donde surgió sino que también de paso en el trayecto de la cuarentena logró hacerse socio de One Way y comprar varias empresas porque en el momento que se cayeron las bolsas China aprovechó e hizo inversiones y es por eso que se cree que hay una estrategia también económica y un plan descabellado para para romper una especie de sostenibilidad a largo plazo por la longevidad de muchos el 87 87 buenos días nuevamente haciendo un llamado desde la comunidad de las Guamas para denunciar que el ayuntamiento del distrito de Aguayo tiene un mes en esta comunidad y en Génimo y en el pozo que no pasan a recoger la basura y no sabemos qué hacer atención al ayuntamiento de Aguayo adelante Amado y señor gracias por esos mensajes de WhatsApp vamos a vamos a recibir en este momento a Carolina Medina así que vamos a ver buenos días Carolina buenos días Amado muchísimas gracias Amado a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy que siempre nos ve quiero de alguna forma volver a tratar y aclarar algunos puntos del tema que tuvimos en inicio del programa por las implicaciones que tiene esto para nuestra ciudad y la imagen de San Francisco de Macorís cómo está en estos momentos con el tema del COVID lo que se siente en el exterior o sea fuera de San Francisco es mucho más grave que la realidad que nosotros tenemos fuera de San Francisco de Macorís la gente cree como decía don Eufemio que el COVID anda en el aire que en San Francisco de Macorís la gente se está cayendo por síntomas o que se está muriendo así en las calles y esa no es la realidad que nosotros tenemos y entiendo que de alguna forma debemos de ir cambiando esta imagen porque si bien es cierto que nosotros somos uno de los pueblos que hemos sido más apaleados por esto no es la realidad lo que se siente fuera a raíz de esto también otra de las cosas que quiero tratar con el tema de imagen de nuestra ciudad lo que siempre siempre nos hemos visto ligado a manifestaciones a que San Francisco de Macorís es un pueblo rebocero que nos respetan si quieren estos momentos y todo lo que podría acontecer en los próximos días sobre este llamado que se está haciendo o esta solicitud que se le está haciendo al presidente Medina y al ministro de salud pública de hecho ya vimos imágenes que nos manda nuestra productora Joanny de que se están quemando gomas en la avenida Libertad increíble la tenemos las imágenes se las podemos poner en lo que también conectamos con el padre mucho para que nos oriente de este llamado de este día tope del miércoles 22 aquí en San Francisco de Macorís y las posibles iniciativas de manifestaciones que habría en el pueblo hoy lunes lunes 20 se está quemando goma en San Francisco de Macorís el motivo yo no lo sé no sabemos cuál es porque se supone que no hay ninguna organización social que haya llamado a manifestarse no sabemos si esto es ya un calentamiento como nosotros le conocemos acá de decirle al ministro mira nosotros te dijimos que es hasta el 22 ya hoy estamos prendiendo las gomas si no obtemperan a este llamado quiero también conectar con el padre mucho para como él como parte de este colectivo ciudadano de San Francisco de Macorís nos diga sobre alguna de las solicitudes que ellos hacen y que nosotros discutíamos acá sobre esas medidas que ya están en marcha que tal vez no han sido pues las como esperamos o a toda su capacidad que realmente falta que parámetros ellos tomaron para solicitar estas que tomaron en cuenta a la hora de hacer el documento y la solicitud hay que destacar que este es el cuarto el cuarto o el quinto llamado al ministro de salud y al gobierno que hace el colectivo y entonces a raíz de no recibir ningún tipo de respuesta pues están ya poniendo una fecha tope para hacer un poquito más contundente más reacio si se quiere para que se le sean pues atendidas las solicitudes que está haciendo el pueblo de San Francisco de Macorís en este momento tenemos al padre Moncho en la línea como decíamos para aclarar algunos aspectos o puntos de la solicitud del colectivo ciudadano buenos días padre Moncho buenos días cómo está usted y al público que lo escucha muy bien por aquí qué bueno padre la primera preguntita padre sobre la iniciativa del colectivo de dar hasta el día 22 al ministro y al presidente para las solicitudes que está haciendo el colectivo ciudadano qué haría el colectivo si el ministro o el presidente no da respuesta a estas demandas bueno el colectivo ha visto bien claro como que el ministerio no está buscando solución aquí en San Francisco en Macorís qué haríamos nosotros hemos dado un plazo y en esta semana vamos a reunir a ver cuál la salida de nosotros pero no tenemos todavía una estrategia montada ni actividad montada pero algo tenemos que hacer que San Francisco en Macorís no pueda haber subcruzado ante esta situación entonces nosotros advertimos que hay un colectivo que se está organizado que se está reuniendo y que no vamos a permitir que San Francisco muera con los subcruzados ya en el camino como dice el refrán habrá que arreglar la carga pero no tenemos así ninguna programación de qué el caso es que algo habrá que hacer para ver ¿de qué? vamos a ver algunas de las iniciativas o medidas o solicitudes que está haciendo el colectivo nosotros debatíamos acá en la mañana y de hecho uno de nuestros compañeros entendía que estaban de más podría ser tomándote la palabra por ejemplo ¿cuáles son los puntos específicos donde se entiende que ha fallado el gobierno o sea ¿qué es lo que está haciendo falta para enfocarnos en eso? porque hemos visto que parte de las solicitudes vemos que se están haciendo por ejemplo como la desinfección la fumigación y el lavado de calles sí eso no entendemos y creo que algo positivo pero ¿dónde están por ejemplo las pruebas rápidas? rápidas de verdad no dos o tres pruebas hay que logre entrarse y logre llegar a eso nosotros creemos que San Francisco es que el ministro fue a Santiago y ya el ministro anunció como que en Santiago iban a por ejemplo hacer allá mismo la prueba o por lo menos que iban a a movilizar eso el ministro dice que van a mandar tanta ambulancia extra a Santiago solo para casos de corona y una ambulancia solo para casos de muerte por corona entonces es Santiago el lugar que tiene más casos de COVID es Santiago donde la emergencia está más fuerte ellos dicen que San Francisco es más corrija son ellos que han dicho que la provincia de Duarte es la que está más agresiva en esta situación padre si en Duarte es más agresivo se buscan las salidas para otro lugar padre me escucha a propósito de entonces le voy a dar una primicia presumo que ha debido ser a partir de la solicitud de ustedes en el día de hoy veo ahora mismo que se va a enviar un operativo a San Francisco de Macorís con pruebas rápidas viene un operativo ya de Santo Domingo para acá específicamente en el sector Vista al Valle la Duarte arriba y el sector San Martín se estarán haciendo pruebas rápidas según informa ahora mismo el asesor en materia de salud del Poder Ejecutivo el doctor Amado Alejandro Baez vienen ya de camino según bueno eso es lo que estamos pidiendo que hagan ahora que no se queden el discurso porque nosotros hemos tenido cuántas veces la visita del ministro aquí y eso ha sido discurso 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 y acusaciones y lo que mantenemos desde el principio esto no es para estar acusando y señalando esto es para buscar solución las acusaciones después si ellos mandan a hacer lo que estamos pidiendo prácticamente siguiendo no hay problema porque no queremos pelear no queremos enfrentar no queremos choque una pregunta para eso pero si nos obligan a eso que tenemos que hacer hay que buscar la salida el problema una pregunta ahí está una pregunta Francis le tiene una pregunta saludarlo primero y tengo una inquietud yo había he dicho que que el surgimiento de grupos en post de pero lo siento distante de otros sectores que también tienen autoridad o que tienen participación en la búsqueda de solución no crearía esto un distanciamiento de las autoridades y lo enfrentaría teniendo las autoridades la obligación de actuar y que han de una forma u otra nosotros tenemos que reconocer que San Francisco de Macorí por históricamente desde que empezó esto ha sido tratado como un caso especial por salud pública y el gobierno no lo distancian yo he estado trabajando con fuerza en Robarte que es un grupo de hombres y mujeres que nos hemos dedicado a tratar de ayudar a personas con problemas de alimentación y hemos distribuido una semilla y tanta ración y tenemos otra cantidad significativa que hemos llevado al hospital de aquí a la ciudad de acá a los centros ¿cómo le damos ahí a la a mí no me han invitado a nada de eso que yo sepa no hemos sido invitados a ninguna reunión ni a nada nosotros vamos a trabajar ahora ese colectivo nos invitaron estos días para ir a esa una reunión y fuimos tres delegados de aquí ¿a qué íbamos? no sabíamos nos invitaron y fuimos ahora los que presentaron nosotros vemos como lógico que es verdad nos han dado los pasos y ojalá a partir de hoy se empiecen a dar y no es para que nos vean como de tu favor Carolina no, 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 no que entre todos busquemos solución que se haga algo de la provincia de la provincia de la provincia y hay problemas allá ahora mismo está dirigiendo hacia allá el diputado Franklin Romero a ver qué es lo que está sucediendo ¿y entonces el hospital San Vicente de Pabús? bueno, no sé me dicen que hay tres presos ahí que están positivos también que están llevando otros esa es la situación pero llevarlo para allá infectar a esa población le pido permiso para retirarme pero antes quiero escuchar la opinión del padre Moncho si lo han integrado las autoridades a todos los trabajos al colectivo de nosotros ellos no han integrado a nadie que yo sepa lo único fue en estos días que el doctor Bárez hizo un llamado para que una reunión virtual y honestamente yo me negué y me negué porque yo digo aquí no hay problema de reunión virtual aquí es cuestión de la vida solucional al final de cuentas me cuentan que eso fue tener el tiempo tener el tiempo ahora lo que sabemos es que si nos invitan vamos colectivo como personas como los que quieran porque es buscar solución pero han querido nosotros no estamos negando a nada lo que estamos es positivo para construir y porque nos preocupa la situación eso que está pasando ahora según tú me dices en la cárcel de Vidal Valle eso empezando aquí las medidas no se han tomado o sea la autoridad ha sido lenta aquí según se habla San Francisco más bonito gota a gota se han dado pues entonces miren cómo están los negocios aquí miren cómo están las filas en los supermercados miren cómo están las filas y son filas sin ninguna condiciones miren el mercado lo cerraron pero qué es lo que han hecho cerrar uno y abrir como cinco pequeños mercados que la gente sigue aglomerada como quiera pues hay que que son la gente los culpables la gente lo están haciendo pero para eso el gobierno cuando hay una por ejemplo cuando hay una movilización que se llama de quemar goma no meten 500 guardias y lo bajan de helicóptero y lo hacen todo eso y paran todo lo paran todo no buscan no buscan a los que están en esa actividad ahora esto es más peligroso todavía que una sencilla movilización de quemar de los tres gomas pero no hemos visto esa misma actitud no hay que ah para eso que son guerreros pongan las reglas claras y vamos a imponer las reglas para salvar al pueblo en ese sentido pues nos gustaría de usted un mensaje final usted que ha estado muy ligado en esta situación de dar apoyo a San Francisco de Macorís dando ayudas sociales ahora con lo del colectivo y como siempre usted es un hombre ligado al pueblo que podría usted decirle a toda la gente que nos ve en este momento miren yo moncho sacerdote dominicano de la provincia de Guatia sobre Pimentel creo que recibieron un llamado de Dios para ser pastor y como dice el apóstol Juan el pastor si me le mira el lobo a comerse las ovejas y se manda se corre no es pastor yo he entendido que el lobo está aquí que ahora mismo el lobo es el COVID-19 y yo he dado la cara ¿para qué? para defender a mi pueblo a mis ovejas a la misión que nos ha encomendado yo llamo a que cada quien asuma su papel ojalá que entendamos señores hay que quedarse en la casa o aquí vaya en un momento que encerrado o enterrado entonces para eso hay que lo menos posible que sea una necesidad a veces hay gente que anda paseando en la calle andando y nada que uno ve clarísimo que lo que están y nada entonces quédense en su casa vamos juntos a aportar para que esto desaparezca podemos pero si queremos pero si queremos y además de querer lo hacemos yo le invito a que realmente asumamos esto como un compromiso del pueblo como un compromiso de iglesia lo que dice el cristiano lo que dice el revolucionario lo que dice que todo el mundo entienda que tenemos que hacer eso ojalá que podamos separarlo ojalá que podamos entender que esto es de verdad esto no es un relajo muchísimas gracias padre Moncho por sus palabras y orientaciones gracias como no gracias al padre Moncho gracias a Carolina que se dio una llamada dime para ya cerrar y no terminar así con el padre ok solo quisimos aclarar estos aspectos amados Francis y toda la gente que nos ve porque como decíamos o sea es muy serio lo que podría salir o resurgir en San Francisco de Macorís a raíz de dar la fecha hasta el miércoles 22 al gobierno y al ministro y que bueno esa información que nos ofrecía ayer Jan que al menos una de las solicitudes del colectivo no sabemos si por le dieron rapidez o prioridad no no eso de Macorís eso estaba ya pautado pero no sabíamos si iba a llegar hoy estaba pautado para hoy bueno si estaba pautado es muy difícil Carolina la pregunta es que estaba pautado para hoy si te das cuenta el padre Moncho dijo que lo invitaron ellos no estaban ellos no estaban pendientes y Ufemio dijo que a él le pidieron la firma estamos desprovistos de unificación no te das cuenta porque no manejo la información en San Francisco de Macorís tenía previsto llegar las pruebas hoy a Vintervalle para hoy lunes bueno incluso veo ahí que ellos tenían hasta un cronograma y todo hecho para cuando Carolina concluye tenemos una información que Darío le haga tiene que darnos dice una primicia y una denuncia a la vez bien no pues ahí siendo ya todos queremos dar estos puntos ya que el padre participó en este colectivo en esta reunión de este colectivo bien como no gracias Carolina Medina por tu intervención y ya en los whatsapp si así es antes de los whatsapp tenemos a Darío oleaga verdad que tiene una información que darnos buenos días Darío buenos días a Wagner Carolina y todo lo demás de mañana cuéntanos Darío cuál es la información que tiene este último minuto me escucha Darío bueno parece que está si el whatsapp se pudo haber caído parece que ahí está fallando esto aquí no no vamos a decirle a a Darío que el queso está carísimo por cierto claro está super caro el queso están acabando con el queso y entonces ya importante que Darío aclare por qué esa carestía del precio del queso de todos los tipos de quesos señores mientras tanto tenemos a Darío aquí vamos a ver adelante Darío buen día buen día Darío buen día primero vamos con con la la noticia buena en el día de hoy vamos allá a firmar el el acuerdo que se hizo ministerio de agricultura con contratación y compra del estado dominicano y Nespra y la coordinación del consejo nacional para el fomento de la leche que dirige el señor Andaldo Gómez el ministro me acaba de llamar en horas de la mañana y me informa que fue aprobado que en vez de la solicitud de 116 de cientos de 117 mil libras se van a comprar unas 200 mil libras más que bien esto debido a que Wagner mira un ejemplo aquí en San Francisco de Macorís estamos viendo ganaderos pequeños medianos y grandes que no tienen la comercialización asegurada para su leche en el día de hoy estamos haciendo un llamado que toda aquella empresa esté adecuada con el consejo de fomento de la leche y que tenga una puntuación por encima de 80 puntos que lo da el ministerio de salud pública nos haga un llamado a quienes hablan para que los quesos que tengan ya sea en esto que hayan dejado leche a la compra de la producción ganadera que puedan de nuevo comenzar a producir y que a través de la asociación de queseros de la República Dominicana esos quesos serán comprados porque el dinero ya está disponible en la cuenta no solamente del ministerio sino de nuestra asociación que lo va a trabajar en conjunto con el Estado Dominicano como los convenios lácteos que se han hecho Darío una pregunta ¿por qué entonces el queso está tan caro en los supermercados? por lo menos desde mi punto de vista ahora mismo hay escasez porque buena pregunta los medianos que cero con la crisis han comprado un 50% menos de leche y entonces por lo tanto al haber escasez está aumentando todos esos que cero la mayoría que ustedes han visto que vienen desde el agua en las camionetas prácticamente han desaparecido en más de un 50% correcto negocios que nunca me habían comprado aquí en Macorí se están apersonando directamente a mi fábrica y realmente ellos me están comprando porque no le está llegando ese tipo de queso Darío una pregunta aquella empresa como la mía que tiene 22 empleados que está pagando la TCS que está pagando la seguridad social el impuesto sobre la renta que tiene costo de luz pasteurizadores no puede vender un queso como lo trae desde el agua montado en una camioneta si entiendo eso podría ser que el costo de 90 pesos 80 y hasta 100 eso puede estar ya ahora mismo rondando 215 120 pesos 125 pero la libra la libra a los colmaderos ah porque yo estoy comprando el queso a 205 pesos y me sorprendió que el precio del queso de Freire estuviera tan caro bueno 205 pesos yo quisiera saber donde que tú lo estás comprando si te puedo mandar una foto ahorita mismo te la voy a mandar a 205 pesos incluso fue por error mío que debía derecho a tu negocio quizás tenía una libra y pico y hizo 205 pesos no 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 porque dice la libra realmente hizo 253 Darío ahora hay una ley que tiene que comprar el queso dominicano no no ese es dominicano adelante Francis usted no pregunta o Amado si no no yo no puedo preguntar lo que quiero es entonces que ya Darío al final de en esta en esta información que nos da que repita de qué forma esos quesos se van a a integrar a a la solución Darío la canasta familiar dominicana los quesos cómo se va cómo le va a llegar a la gente lo del gobierno mira a Francis que con esa sonrisa que tiró yo lo conozco hasta yo quiero el gobierno mira hemos llegado a un acuerdo con el estado dominicano de comprarnos el queso empacado al vacío con un por ciento de humedad de un cuarenta por ciento y que ese ese queso nosotros se lo vamos a vender a ciento veintiocho pesos ya bueno ese queso ese queso será subsidiado y vendido a través de los mercados de Inespre a setenta pesos para hacer lo que se llama un fondo reponible ok si empezamos con un fondo de quince millones de pesos y hay un subsidio de cincuenta sesenta setenta pesos por libra esos fondos en la primera semana quince días ya va a estar en siete o ocho millones de pesos y entonces vuelve de nuevo y se compren esos siete o ocho millones de pesos y cuando tenga un fondo mínimo de tres se repone de nuevo otros quince millones de pesos y así sucesivamente se va haciendo lo que llama un fondo de contingencia y apoyo a esa leche que se queda en estos momentos de crisis importante eso bueno vamos a conversar señores tenemos whatsapp gracias a la denuncia ajá ok adelante la denuncia es la siguiente y es muy muy crítica el nuevo incumbente de la policía nordeste ha desde ayer hecho una incursión a una serie de carnicerías para que en el día de hoy hicieran su cierre así mismo como a muchas panaderías eso es muy lamentable porque realmente el decreto del presidente de la república es muy claro y dice que se mantienen abiertos no solamente supermercados y farmacias sino todos aquellos establecimientos que producen comida cocida o cruda y las carnacerías perdón las carnacerías y las panaderías es una línea importante en la alimentación del pueblo en cualquiera de las demarcaciones dominicanas como ustedes sabrán y aquí voy a mencionar nombres supermercado yoma supermercado palmares con los supermercados por venir tienen sus propias panaderías y el señor el director regional con todo mi respeto no puede decirle a una panadería ejemplo la que está en la fuerte duarte al lado de banca que cierre porque ese señor no le vende a esos supermercados como él quiere otro ejemplo es como mi amigo Loli Hidalgo y tres carnigerías más que son miembros de la asociación de productores porcicultores de la república dominicana que tienen en su aval producción de cerdos y que ellos tienen sus tiendas abiertas para venderle directamente al público ellos no pueden cerrar porque sería un duro golpe a esas micro y medianas empresas que producen en el campo y tienen sus canales de distribución directo al público bien gracias a Darío un llamado a la directora regional de salud que como guardia tiene que respetar ese decreto manado del presidente de la república donde las empresas que producen alimentos no pueden cerrarse ahora estamos de acuerdo que aquella empresa que no cumpla como ustedes dicen con las reglas de sanidad y de mantenimiento de la calidad del espacio entre un cliente y otro y que no eviten aglomeración sean cerradas muy bien gracias a Darío agradecemos la llamada y la información que nos acaba de dar tanto de los quesos como también de la parte de las panaderías y carnicerías adelante para los whatsapp si no vamos a la pausa muchísimos whatsapp aquí vamos a ver maría guzmán desde nueva luz dice buenos días no solo el cero del mercado sino del supermercado de lo contrario seguiremos igual o peor bueno ignacio feliz desde los trieles dice hay un problema en la en la casa de vista el valle nos está informando sobre la situación que se está dando ahí yaninda holguín dice muy buenos días para todos quisiera que el general tuviera las manos tuviera la mano dura con aquellos que no respetan el toque de queda ahora se han dado la tarea de cuando llegan al sector de san martín le tiran piedras bueno dice que lo sacaron a pedradas ayer de por ahí ángelo desde san francisco dice buenos días equipo tengo una sugerencia se debería hacer toque de queda en rotación durante el día sector por sectores así evitar largas filas y agroperaciones una rotación por sectores imagínese usted Tony desde las Guasuma nos manda ahí una postal dice abrazo de energía gracias Tony Paulina Alberto desde Cristo Rey dice buenos días muchachos por Cristo Rey no han pasado ni dando agua y hay muchas personas necesitadas Estrella Santo del sector Santa Ana dice buenos días en barrio Santa Ana todavía no han traído nada ni raciones ni nada que se la den a los dirigentes del barrio para que se lo den a los que la necesitan el número que termina en 5883 dice en la Yagüiza sigue igual por su cuenta por último en este bloque el licenciado Alberto desde los maestros dice buenos días si Eufemia Vargas está vendiendo vía WhatsApp sería bueno tener el teléfono así serían dos comercios que brinden este servicio como Yoma no lo es que recuérdense que Eufemia Vargas él vende al por mayor tenemos entendido adelante y vámonos a la pausa señores cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana esto es de mañana no se vayan saludo muy especial a Bernabé Matos que está viendo el programa desde el teléfono mira de todas maneras Bernabé es un fan de este programa espérate Francis Bernabé es un fan de este programa que no solamente nos ve diariamente sino que aporta aporta mira yo quería cuando me atraparon me entraron y yo no me di cuenta decir ustedes se fijan en que es lo que se ha convertido las 5 de la tarde a mi me parece que los policías en cada localidad están esperando las 5 de la tarde para los shows para ver a quien atrapan si si es una gente que se ha convertido y aquí veo en Instagram la cantidad de videos de gente y policía corriendo y que parecen liebres pero los tigres le superan corren con la serie de Netflix parece la gente viéndole disfrutando las persecuciones de lo que les tiene correcto bueno vamos vamos mis amigos al tema de Yerlyan la antigua adelante Yerlyan que nos tiene para hoy bien gracias gracias amado en el día de hoy y atención a José allá y más yo quiero presentar algunos videos de personas que se han recuperado del COVID-19 tanto en centros privados como en centros públicos para motivar Yerlyan díle desde el principio porque estaba la cortinilla cuando usted estaba ah bueno bueno escúsenme bien quiero aprovechar para presentarle al público imágenes positivas en el día de hoy de mucha gente que ha salido de los hospitales y de los centros clínicos privados recuperado del COVID-19 y esto es una gran noticia para la gente específicamente del hospital San Vicente Paul donde está yendo la mayoría y que están saliendo muchísima gente recuperado pero que se sabe poco y entonces yo quiero compartir esto ojo no estamos haciendo las relaciones públicas a ningún establecimiento sino queremos indicar a la gente que sí que se puede usted recuperar que si usted va a tiempo al centro médico si usted va a tiempo al hospital puede recuperarse y esto es importante vamos a ver muchachos ese es el video número uno donde las personas hablan de de cómo han sido tratados y de cómo vencieron al COVID gracias por todo y a este hospital que yo me lo indica creo que no iré a otro médico más es algo que hay que vivir buena medicina bueno equipo de todo de todo me estaba muriendo gracias a Dios ya voy para mi casa gracias señor y a todos ustedes muchas gracias gracias por todo al hospital San Vicente de Paul estamos aquí gracias a Dios sano me llamo Irray Puente soy venezolano tengo 44 años estuve aquí recluido en el hospital San Vicente de Paul llegué con una neumonía tenía los cloros durante el 16 eso significa que tenía infección estuve en UCI me colocaron cable duré 12 días durmiendo boca abajo para que pudiera mejorar los pulmones gracias a mí me mejoré después vieron todos los cuidados a mí pasé como por cuatro facetas sin recuperación y hasta que buenas tardes con un tiempo que todo que no se puede 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 nada mismo la gracia de Dios que también me recuperara a todos y que me viva que no se puede que no se puede ni esposo ni mi familia ninguna posibilidad ¡Viva! 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 me siento muy bien gracias a Dios gracias a Dios por toda la enfermera y los doctores que me ayudaron mucho y se puede ahí está para aquellos que quieren pescar en ríos revueltos aquellos que quieren aprovecharse de esta crisis para solamente llevar la información negativa a la gente para decirle que no lo están medicando en el hospital para decirle que no lo están atendiendo bien en el hospital ahí hay una prueba inequívoca irrefutable de que hay mucha gente mucha gente que se está recuperando y que están siendo bien atendidos en los centros clínicos de San Francisco de Macorís y por tanto yo quiero hacer un llamado a usted que siente los síntomas del COVID acuda a los centros médicos si usted no tiene dinero acuda al hospital que lo están atendiendo y de hecho las camas están vacías según información que yo tengo han bajado muchísimo los casos de COVID en el hospital San Vicente de Paul y entonces si usted se siente con los síntomas no espere no espere por ejemplo ya usted estar en una situación crítica para ir vaya al hospital por otro lado quiero compartir con usted de caramba se me perdió la fotografía aquí las imágenes de la limpieza que se llevaron a cabo en San Francisco de Macorís porque lo quiero presentar porque hay una información cruzada ciertamente se estaba exigiendo primero era que estaban fumigando esa gente si miren miren primero se estaba fumigando dijeron ah no no ya no es que no solamente fumigar es lavar las calles bien pues están lavando las calles ahora no se sabe señores tenemos que entender que para poder ver todo lo que se está haciendo tendríamos que andar justamente con ellos porque miren esto aquí hubo un operativo bastante amplio ojo yo no estoy defendiendo al gobierno lo que tengo que criticar al gobierno se lo critico pero la cosa que se están haciendo que yo veo tengo que decirla porque sería faltarle la verdad si yo no digo las cosas como son pero acá no han llegado y para otros sectores tampoco han pasado ni a la limpieza bueno pero por ejemplo bueno Francis por ejemplo pudiera ser que en tu sector pasaran en un momento en el que tú quizás no estabas o estabas durmiendo o estabas en otra parte por ejemplo por aquí por mi sector pasaron entonces estos trabajos que se están haciendo además recuerde que quizás quizás ellos van a escoger los puntos más neurálgicos de San Francisco de Macorís aquí por mi sector que vivo cerca de San Martín pasaron entonces tenemos que destacar eso la 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 que no es cierto que no se está haciendo nada como se ha dicho han dejado a San Francisco abandonado no no quizás le ha faltado información a ellos de decir todo lo que están haciendo de lamentablemente lamentablemente promocionar lo que están haciendo ¿sabe por qué? porque la mayoría de gente no cree la mayoría de gente cree lo primero que ve en las redes sociales y la gente le gusta creer más en la denuncia y eso y eso es algo lamentable por ejemplo ahí estamos viendo la flotilla que estuvo aquí de los trabajos que se estuvieron haciendo de fumigación y de lavado de calle alguien puede negar eso es imposible negarlo porque mírenlo ahí entonces a eso yo me refería que al colectivo tiene que focalizar qué es lo que le hace falta qué es ah las pruebas rápidas si se están haciendo pruebas rápidas porque ahí en Aguayo también se estaban haciendo pruebas rápidas en el hospital se están haciendo las pruebas rápidas en muchísimos lugares se están haciendo las pruebas rápidas o se están haciendo la prueba del COVID no podemos negar eso que no va a llegar a la totalidad de la población de un día para otro claro que no señor Estados Unidos tiene 500 millones de personas de habitantes ya se le hizo la prueba a los 500 millones no señores pero China cuando tiene más de mil millones de gente le hicieron la prueba a todos no señores pero España Italia nadie en ningún país se va a lograr hacer la prueba a todo el mundo al mismo tiempo es lamentablemente lamentablemente esta manera paulatina y tenemos que entender eso y se ha y se ha focalizado en la parte más vulnerable tenemos que tener un poquitico de paciencia y no provocar que la gente se desespere yo quiero verdad no sé si ya los muchachos me mandaron una imagen de San Francisco de Macorís hoy como está con muchísima goma encendida incendiada más bien cómo es posible cómo es posible señores que nosotros en medio de esta situación cómo es eso sí sí ahora mismo están quemando goma en San Francisco de Macorís tuvo que intervenir la autoridad esa es la imagen número 8 allá problemas afecciones de pulmones así es pero están quemando goma en San Francisco de Macorís quién promueve eso yo no lo sé atención José es la imagen número 8 allá esa es la parte del movimiento popular nunca se ha sabido quién lo promueve pero mira incluso ofrenda una farmacia pero por Dios sería bueno que contactáramos a Raúl Monegro si ellos tienen algo que ver con eso no imposible yo no creo no ni Felabel ni el Falpo no no nadie no eso no es nadie no lo manda nadie entonces miren a propósito los controlables no se recuerdan que el alito se hacían y la tiradera de piedra y se rompían vehículos y se quemaban goma son los incontrolables pero ellos sabían quién eran los incontrolables nunca lo controlaron miren de último minuto nos informan ya yo le decía al padre ahorita que en San Francisco y Macorís hoy se van a hacer pruebas rápidas masivas esa es la imagen 7 José allá tenemos entendido que los sectores más vulnerables para hacer la primera lo hay eso ahora mismo lo mandaron Vista al Valle lo ven ahí en rojo la Duarte arriba y el sector San Martín miren zona de alto nivel de contagio tenemos que entender eso míralo ahí ahí está la Duarte arriba que aparentemente se ha detectado un foco en San Martín aquí cerca donde yo vivo y el sector Vista al Valle van hoy van a llegar unos equipos incluso son como unas instalaciones móviles para hacer pruebas masivas pero tenemos que entender tenemos que entender eso eso son según las autoridades los sectores que tienen mayor foco no podemos pretender que vengan a la organización donde yo vivo a que hagan las pruebas primero porque es en función de la necesidad y tenemos que permitirle señores a las autoridades que trabajen tenemos que darle el voto de confianza no podemos llevar la desconfianza al pueblo porque entonces estamos promoviendo con eso que desorden míralo ahí como están quemando goma sin saber cuando viene a veces que están quemando goma no le importa ni si apunto que no viven por ahí ninguno ninguno viven por ahí y entonces con todo esto nuestra intención es llevarle a la gente una imagen este aliento salvo esta de la quemadera de goma pero también criticar atención hemos visto gente señores hasta en la playa la gente esa es la imagen cuatro hermano y la imagen seis gente haciendo fila para comprar palo de chichigua aglomerado en diferentes sectores miren esto en la playa esto es increíble la gente parece que habían pescado ahí y miren miren como está la gente sacando una red de peces miren ese paquete de gente aglomerado pero por dios de qué manera es que le vamos a decir a la gente que no se aglomeren que mantengan el distanciamiento físico y esto están aquí míralo ahí comprando palo de chichigua en un sector de la república dominicana comprando palo de chichigua aglomerado todo haciendo fila cómo podemos nosotros evitar el contagio con esos niveles de irresponsabilidad de la gente así no señores y lamentablemente tenemos que decirlo de la manera dura hay gente que me dice ¿qué pasa que tú hablas demasiado duro? no es que tenemos que decirlo así porque lamentablemente esas personas que están haciendo fila esas personas que estaban en la playa están poniendo en riesgo la vida de sus familiares y así sucesivamente la vida de cada uno de los dominicanos porque están promoviendo que se propague este virus que lamentablemente se ha llevado a más de 162 mil personas en todo el planeta adelante Amado gracias a Yerjan la antigua por su comentario por las imágenes que nos trajo donde ciertamente hay un tema muy básico aquí es el tema de evitar la movilidad la relación el agrupamiento en Guadalajara acabo de ver una noticia en que el gobernador de Guadalajara México está imponiendo han impuesto sanciones para la gente que viole la cuarentena y se reúna en grupo no es simplemente que no lo haga no es simplemente el simple quédate en tu casa eso la gente se lo pasa por el forro el tema es que si tú lo haces entonces te castigamos porque no hay otra manera y lamentablemente el pueblo dominicano tiene esa tendencia a entender como lo buscan a palos mira una cosa creo que el colectivo más bien ha generado esto por una forma por una por una quizás por el diseño en la forma que se ha hecho si tenemos fíjense ustedes Fuerza Viva como movimiento social y de aporte están cumpliendo un cometido no crees que si nos unimos a esa organización que ha ido con un plan y que esa organización aparte de reunir elementos para donar ser una especie de mecanismo de intermediación entre los necesitados y quienes estamos aportando porque yo hice mi aporte pequeño lo que pude también tenga en su fisonomía la de ser un ente de solicitud o de interacción con las autoridades para ir complementando el trabajo de apoyo a esos necesitados con el trabajo de apoyo que el gobierno ha de darle a San Francisco de Macorí en tema de salud seguridad cumplimiento de la cuarentena y el plan estratégico que definitivamente todavía estamos tratando de comprender cuál ha sido o cómo se está desarrollando y en qué etapa estamos pero se ve distante dividido y como dije antes dos elementos padre Moncho Carolina lo invita y da su parecer y cuando se le pregunta de vela que él fue a esa reunión invitado como representante de fuerza arriba don Ufemio de vela que le pidieron su apoyo y él lo dio porque es por una causa del pueblo obviamente que son personas prestantes tanto el padre Moncho como Ufemio así es entonces a todo esto reorientemos el plan y que la sociedad aún teniendo nosotros el límite de no podernos reunir por ley y por constitución nos estamos reuniendo entonces mira lo que estamos produciendo un toque de queda estatal pero en base a unas necesidades que se está planteando del movimiento se generan entonces quema de goma es una locura lo que yo estoy viendo gracias Francis Geryan Whatsapp William de Jesús desde el Bronx New York dice buenos días es que tienen que dejarlo preso hasta que pase la cuarentena la gente que agarran en el toque de queda un momentico a la persona que nos está llamando el número que termina en 4565 dice buenos días y allá que pasa que no están dando la comida que el gobierno prometió en las escuelas ni la clase me han enviado a mis hijos en la divina providencia bueno Daniela desde San Francisco dice buenos días estoy ejerciendo porque hace poco terminé la pasantía ah bueno es una joven que dice que es doctora y que necesita ayuda el 1729 dice buenos días buenos días ajá Francis ¿te acuerdas Yayan algo? que hay unos 100 médicos que lo único que están necesitando para integrarse es el decreto del S4 lo dijo Lionel y que lo pidió al presidente en su comunicación eso podría ser importante y vendría a ayudar eso debió pedirlo el colectivo buenos días aquí los vejucos las personas viven como si nada y los colmados abiertos la gente tomando y un grupo sin ningún tipo de protección atención ahí está Jacqueline de San Francisco dice buenos días aquí los maestros puede estar todo tranquilo hasta que empieza el toque de queda y cuando dan las 5 entonces empiezan a salir todos los motoristas eso para que le caigan atrás parece el número 7471 dice buenos días hace días que estoy escribiendo preguntando ¿qué está haciendo Alex Díaz por San Francisco de Macorís? más adelante alguien por favor que responda esa pregunta el 2636 dice hola soy Juana vivo en un apartamento pago 8 mil y yo vendo cena y con el toque de queda no hago nada ¿qué hago? bueno ¿qué puedo hacer? la bella dama dice la bella dama que la acompaña en el programa tiene mucha razón cuando dice que San Francisco se percibe que la situación es que todos estamos contaminados hay personas que se niegan a entregar productos por temor al contagio y en ese caso de nuestros vecinos detenar en lo que tenemos la situación de que no podemos entrar a San Francisco porque el ejército nos devuelve a menos que sea una emergencia y en Tenares nos rechazan por ser serie 56 casos de la yagüiza los mejucos y los algodones Aris Leira de la ensancha Duarte dice buenos días bendiciones quiero saber si humanos el seguro está laborando sí pero a través de sus plataformas por último Eduardo Durán dice buenos días todos miren esto por favor no sé qué video es hay que verlo fuera del aire adelante amado y bueno pero amado dime no no es que tengo que rebelarme porque imagínate si no no duramos aquí cuatro o cinco horas ya estoy cansado de estar sentado aquí en esta silla bueno bueno vamos a la pausa eso es lo que entiendo gracias por permanecer con nosotros en este momento escuchamos a nuestro compañero amado José Rosa con lo que nos traen el día de hoy adelante amado sí gracias Carolina buenos días a todo el público buenos días miren el señor miren el señor Francis Rodríguez amigo compañero de trabajo eso es impresionante yo voy básicamente a ver cuál es la expectativa que el discurso no cumplió o sea que voy a tratar en este tema el mismo tema de Francis pero lo voy a hacer desde otra perspectiva lo primero es que el presidente de la república de una manera elegante y que era de esperarse en su comprada posición comenzó su discurso dando el pésame a los familiares de los fallecidos y también a aquellas personas que se encontraban padeciendo del virus y que estaban luchando por su vida pero inmediatamente después dijo una frase que no me convenció porque a mí ese discurso me dejó con grandes expectativas para mí no me llenó mis expectativas y yo esperaba mucho más lo primero es que él dice los dominicanos supimos reaccionar rápidamente unidos y con responsabilidad y yo pienso que lo menos que ha habido aquí es unidad en el manejo de lo menos que ha habido aquí es una reacción a tiempo y adecuada no me convenció esa parte saludó el hecho de que personal de salud policía nacional ejército de la república dominicana productores universidades voluntarios hayan hecho o estén haciendo un trabajo en pos de poder soportar o que se haga soportable para la ciudadanía la cuarentena eso yo pienso que es positivo porque hay que reconocer cómo arriesga la vida cada día el policía el miembro del ejército el personal de salud todo el personal de salud y eso es loable que él reconociera en este caso luego pasó a decir que él ha logrado o su gobierno ha logrado un estado dominicano coordinado y trabajando incansablemente lo de la coordinación no la hay indudablemente que no hay una coordinación desde el primer momento en que se detectó el primer caso de contagio ciudadano o de posible contagio ciudadano vamos a decirlo el caso de Doña Horaida Herrera ahí comenzaron a meterse ahí comenzó a meterse la pata en definitiva yo recuerdo que en un programa desde mañana que nosotros hicimos claro no con este formato sino con el formato anterior en vivo el señor la antigua decía pero vengan acá expliquen la mujer tiene el coronavirus o no lo tiene porque ella supuestamente lo tiene o tiene los síntomas pero está en su casa y anda por ahí caravaneando y me dice porque se denunció que una persona que era su chofer o alguien que le manejaba su vehículo que andaba con ella también andaba por ahí caravaneando y dice si ella tiene el virus también él lo debe tener y entonces están contagiando es un foco móvil de contagio y eso definitivamente que nos llamó llamó mucho la atención en aquel momento el presidente dijo esta frase afortunadamente antes de que el coronavirus llegara a nuestro territorio comenzamos a prepararnos para enfrentar esta pandemia tomando medidas a tiempo eso no es verdad señor presidente eso no es verdad el manejo que se le dio al caso Horaida el manejo que se le dio al caso del italiano las medidas que debió de tomarse durante el desarrollo de las elecciones de marzo por ejemplo yo no vi ningún nivel de seguridad en lo que estaban trabajando en las mesas electorales pero tampoco vi a nadie orientando a los que íbamos entrando a los colegios electorales de que debíamos de tener cuidado que debíamos estar a cierta distancia nada de eso nada de eso no hubo realmente esa toma de decisiones rápidas y preparación contra la pandemia como él como él ha dicho y luego pasó a decir el presidente hemos habilitado 20 hospitales no sé cuáles son no sé si se habilitaron pero no había oído esa información ni del ministro ni de ningún medio periodístico que haya dicho que el estado se haya digamos haya preparado haya habilitado 20 hospitales dijo 3.186 camas tenemos disponible y 124 camas de UCI o sea de unidades de cuidados intensivos dice él decía él también que hay 5.300 camas en centros de aislamiento si eso es así entonces nosotros no tenemos problemas dice que el estado desarrolló una capacidad rápida para las pruebas PCR y pruebas rápidas se han aplicado pero yo no entiendo cuál es la situación que hay entre el ministerio de salud y la presidencia pública el propio ministro dijo en una de sus alocuciones que el estado dominicano había estaba trabajando con pruebas que han sido dadas por entidades o sea los aportes que se han hecho que eran 6.000 pruebas y eso lo discutimos lo hablamos en este programa la semana pasada entonces ¿de dónde saca el presidente estos números? es lo que me pregunto dice que se dijo que se había estado aplicando el fármaco hidrocicloroquina para gratis para todo eso sí tengo información de que el fármaco que se le aplicó a gente conocida y famosa también se le ha aplicado a cualquier otro ciudadano dice el presidente que el gobierno provee a tiempo todos los insumos y protección que requiere el personal de salud en este momento que están llegando esos insumos de bioseguridad para el personal de salud 1.250.000 tarjetas o familias o personas están recibiendo los beneficios del estado y otros 3.000.000 se espera llegar a esa cifra rápidamente 100.000 trajes de protección de bioseguridad para el personal de salud y 50.000 pruebas de PCR vienen en camino no han llegado todavía entonces no hubo esa coordinación tan a tiempo no hubo esa preparación quedó mal quedó mal amado se vio mal se vio mal exactamente exactamente un millón 900.000 raciones de alimento hay mucha gente quejándose de que no lo han tomado en cuenta ni para los alimentos crudos ni para los alimentos cocidos y el presidente mencionó finalmente mencionó que según el estudio de movilidad de Google estamos dentro de los países que mejor hemos acatado las medidas de aislamiento yo no encontré esa es la mejor que le han puesto a decir yo no encontré por ningún lado el famoso estudio de movilidad de Google yo entré a Google busqué hay estudios de movilidad por supuesto pero no referente al tema de la yo no digo al tema de la pandemia del coronavirus yo no digo que el presidente esté mintiendo pero probablemente le dieron un dato equivocado y ese estudio quizás digo yo si se hizo pero se refiere a otra época no a la época en que estamos viviendo porque lo que uno ve en fotos que han salido en la portada del listín diario como ocurrió el jueves o viernes donde había una foto de la 27 de febrero en la capital que estaba poblada como cualquier día del 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 mes como cualquier día del año en la capital en términos normales y también de otras por otro lado también está el tema de lo que está pasando aquí lo que está pasando en los supermercados en los bancos la gente en la calle la gente que juega gallo que lo sigue jugando sigue jugando gallo la gente se sigue bañando en los ríos la gente bueno la vida es normal prácticamente en cierto sector entonces nosotros los dominicanos esperábamos más sobre todo arreciar las medidas para detectar a tiempo el virus eso quiere decir las famosas pruebas también esperábamos que el presidente aplicara algún tipo de no que pusiera un toque de queda 24 horas que es una locura pero por lo menos que la movilidad social fuera controlada de algo que se establecieran métodos de que usted va a salir tal día y usted va a salir tal día o sea que se yo el estado dominicano le ha faltado innovar le ha faltado crear con la finalidad de que de que podamos enfrentar esta pandemia de manera adecuada yo yo dejo todo esto en manos de ustedes todo lo que he hablado en manos de ustedes para que hagan sus respectivos comentarios muchas gracias perfecto amado definitivamente has hecho una descripción de lo que has hecho una descripción exacta de lo que el pueblo dominicano vio escuchó y lamento mucho por mis pedidos anteriores de que esperaba ver un presidente asumiendo él el liderazgo de la solución y que se mira de tú sabes que me duele con el perdón tuyo que de alguna manera yo le reclamo a Danilo Medina el hecho de que somos compañeros de partido y que yo tengo 43 años inscritos en el PLD a través de un círculo de estudio y me duele que el tiempo en el tiempo del PLD esto haya ocurrido y que se haya manejado esto con tanta capacidad y definitivamente no creo que deba de agregarle más porque le has hecho las críticas objetivas y atinadas sobre todo para que una población entienda de que todas esas vías alagüeñas que pudo presentar en su inicio y dentro del mismo discurso lamentamos lamentamos que haya quedado en un tanto desproporcionado para la figura imagen de un presidente que se supone tiene el control y hay una discrepancia entre la dirección de salud y la presidencia definitivamente totalmente divorciados bueno así es bueno ahí está oye un locutor por ahí sí es el hijo mío que está aquí ya ustedes saben adelante amado se me había pasado el viernes era el día del locutor el 17 sí a propósito sí y quiero felicitar a través del medio a todos los locutores y a mi madre la primera locutora de San Francisco de Macor y Lourdes Sánchez Viuda Rodríguez así es a quien le debo la oportunidad de también incursionar en la locución y en la comunicación social así es a todos los locutores nuestro saludo bien cómo no dice amado tú eres uno sí sí gracias Francis gracias por lo que me toca vámonos a vámonos a la pausa regresamos en breve para los últimos minutos que nos quedan del programa mis amigos estamos de vuelta con ustedes brevemente vamos a leer unos cuantos whatsapp así es tenemos a luichi de sector los grullón en San Francisco dice caramba la prueba donde van las mascarillas bueno luichi no te voy a leer porque por favor le hemos pedido a la gente que cuando vaya a escribir para el programa trate de escribir un poquito claro para uno poder leerlo se complica señor que Ramón García dice un llamado a las autoridades para que presten mayor atención a Pimentel existen en este municipio tensión y nerviosismo por la cantidad de personas fallecidas sospechosas del COVID decirle que la provincia de Duarte no es solo San Francisco el doctor Rafael Paulino desde Tampa Florida dice deben consultarse a un epidemiólogo para que de las pautas a seguir el 36 64 dice buenos días quiero saber si el palacio de justicia abrirá después del jueves 30 lo dudo ya dirá desde el capacito dice buenos días espero que el señor me lo siga protegiendo a todos yo quisiera saber por qué no pasan brigadas de fumigación ya que pasa por todos los lados y por la Santa Ana parte de atrás de los bomberos no pasa gracias a Dios no tenemos casos de COVID pero caramba por qué no usted lo ha dicho María Mercedes dice oye pero la prensa debe la fila de reserva en la mella no es posible eso hay que buscarme buscarle una vuelta aglomerado bueno aquí no hay autoridades aquí parece que no hay autoridades carmelita desde Vista del Valle dice sobre la situación de la fortaleza de aquí de San Francisco de Macorís el licenciado Alberto nos manda la fotografía de la quema de gomas verdad de neumáticos aquí en San Francisco Carmen desde Vista del Valle dice ¿podrían facilitarme el número de face? tengo una pequeña una de fase tengo una pequeña empresa aunque mi hermana y yo somos empleadas porque trabajamos un conjunto en conjunto y estamos registradas gracias le pasaremos el link en breve domingo de San Francisco ajá tenemos la señal dice ok bien domingo de San Francisco nos manda el video del señor verdad que le dieron de alta en el San Vicente el doctor Quim Polanco dice claro están presionando y cobrando como los humildes salen a pagar si no están trabajando por los rieles pasaron fumigando y lavando las calles dice él Víctor Troncoso de Atlanta dice saludos a todos los hombres y mujeres del micrófono de San Francisco de Macorís ya que el sábado se celebró el día del locutor Leonardo de la Cruz dice buenos días para informarles que Eufemia vaga particularmente a sus ventas bueno vende el por mayor tiene supermercado en la Sánchez esquina Castillo dice él Sergio desde San Francisco dice desde la versión Abreu bendiciones para todos ese equipo un besote a Carolina pero ya ya por los Abreu no han pasado desinfectando y aquí hay familia completa con coronavirus dice Ana Tendez de San Francisco dice buenos días soy muy inconforme son muy inconforme tengo muchas familias en Estados Unidos y me dicen que esa limpieza no la hacen allá en Estados Unidos Nelson desde San Francisco dice señores pero es verdad que aquí en San Francisco aparecen muchos locos diría yo gente sin escrúpulos porque en una situación como esta debemos coger conciencia también tirando piedras a los policías en los toques de queda donde debemos pedirle a Dios por la oportunidad que nos está dando bendiciones a todos ahí está el número que termina en 2945 nos comparte aquí verdad una postal gracias Paulina Alberto dice Yan Yan aquí en Cristo Rey mataron uno el sábado porque estaba jugando dominó bueno bueno qué pena dice yo Julián verdad se acabó el tiempo ya señor bueno pues nos vamos como no gracias gracias lamentablemente se nos quedaron algunos pero le leeremos mañana sí mismo gracias por el contenido de este programa del día de hoy pasen un feliz resto del día Francis y a todos los muchachos del Mazda incluyendo a nuestro querido Israel sí que ya se integró que ya está integrado así que nada señores nosotros volvemos mañana con otros de mañana pasen un feliz resto del día sigan con la programación de Telenor bye bye